Hoy veremos la historia completa de Ese no es mi vecino Desde conocer a los doppelganger más extraños Hasta atrapar los más oscuros y poderosos de todo el juego ¿Te gusta este juego? Deja tu like y suscríbete Hola, si estás viendo este cortomotraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio ¿Bien? Ok, muy bien ¿Y qué tengo que hacer? Su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doppelganger Yo no sé qué es un doppelganger Como todos sabemos, los doppelganger tienen la capacidad de transformarse en alguien más Y hacerse pasar por ello Ah, vale, son como esa gente que copia rostros, identidad, etc Pero algunos no son tan buenos en ello y pueden generar imperfecciones Ok, debe prestar mucha atención a la apariencia física de sus vecinos Ah, vale, miren, le salió como vulturas aquí Puede ser que tenga que ver eso, eh Además, recuerde completar la lista de verificación de cada vecino Ok, perfecto No puede dejar pasar ningún detalle porque eso significará la muerte para usted y sus vecinos Vale, lo tengo clarísimo Esta es la estructura de su oficina Ahora vamos a explicar cómo funciona Ok, esto me recuerda un poco a Fainaz and Freddy Pero no, no, no vamos a pensar en eso Aquí está la ventana de seguridad Recuerde observar bien a cada individuo que se aproxime Ok, a la derecha tiene las carpetas con los datos respectivos de cada vecino según su número de piso Ok, aquí tengo que ver y poder confirmar la identidad de la persona Para completar la lista de verificación, tome una de las que hay delante suyo Ok, por el momento voy a entender todo muy bien, eh Reciba documentos por esta ventanilla Ay, pero si me meten una bomba, ¿qué hago? ¿No hay algo antibombas o qué pasa? Y determina que el individuo no es un doppelganger Entonces permítale el ingreso al edificio con estos botones Ok, aquí le abro la puerta y aquí se la cierro Dependiendo si es un doppelganger o no Si al contrario determina que se trata de un doppelganger Presione el botón de emergencia y llame al 3312 3312, tenemos un 3312, 3312 Para comunicarse con el DDDD a cualquier apartamento o edificio Use el teléfono enfrente de usted ¿Vale? Un 3312, mi gente Tu trabajo es muy importante Así que asegúrese de hacerlo bien Lo haré muy bien Lo haré perfecto Soy muy pro en estos juegos Por último, felicitamos al portero del mes, Henry Ey, miren, al portero del mes es Henry No es que hiciera un excelente trabajo Pero fue el único portero de la zona que no fue asesinado por doppelganger Ay, no, yo no quiero morir, yo no quiero morir Sé como Henry Pero mejor ¿Y qué hizo Henry? ¿Qué tengo que hacer para superar a Henry? Bueno, no sé qué hizo Henry Pero hay que superarlo, ¿eh? ¿Vale? Esta es nuestra oficina, me gusta Bienvenido y felicidades por su nuevo empleo Ok, ok, muchas gracias Como pudo observar en el video introductorio de su trabajo Consiste en verificar el ingreso de los vecinos de su edificio Cada día habrá una lista de individuos que solicitarán el ingreso al edificio Es posible que existan individuos que soliciten el ingreso y no estén en la lista En cuyo caso marcará la lista de verificación que no se encuentra en la lista Y procederá a interrogar al individuo Ok, también debe verificar que la identificación y la solicitud de entrada sean correctos Y con el respectivo logo del Didi Son muchas cosas No olvides revisar el nacimiento de las identificaciones Es febrero del 55 Amigos, son muchas cosas No voy a poder contando Ya me atrofié Ya me atrofié Ya me atrofié Pero voy con la bendición de Dios Es el 10 de febrero A ver ¡Ay, ay, ay! ¡Es el lechero! ¡Llegó el lechero! Vamos a ver qué dice lechero Nombre Francis Tiene grandes ojeras el Francis Eso está medio extraño ya A apellido Moses Apartamento 312 Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como lechero A ver Eh, supuestamente es del piso 3 Entonces piso 3, ¿no? A ver, piso 3 Eh, piso 3-3 Espérense, lo hice bien, ¿no? A ver Piso 3-0-2 ¡Ey, ey! ¿Y la K? ¿O qué año puedo revisar esto? ¿Quiero ver esto? Bueno, la identificación está bien La apariencia O quiero ver, amigos No sé ¿Cómo puedo ver si la identificación está bien? Bueno Tiene el DDD Y nació un día O bien, ¿eh? O sea Un momento ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Este chico es del 64! ¡Pero si somos del 55! Esto está mal, ¿eh? O fue cuando le dieron la licencia La identificación No, esto es de nacimiento Este chico está mal Este chico está mal Venga Voy a llenar estas cosas Lo que no sé por qué se me fue El tercer edificio, ¿eh? Ah, vale Aquí está abajo, ¿eh? Tendría que estar aquí, ¿eh? Está aquí Ese lechero Tiene la nariz larga Barbilla delgada Pues, usa sombrero Usa sombrero Y ahí te lleva el sombrero, ¿eh? Cabello corto Ojos cansados Eh, no, amigos Pero es de por gusto ver todo eso Porque ya vimos que Aquí en la identificación Aparece que es del 64 Y somos del 55 O sea Este chico La identificación está mal Así que Interrogamos al dividido Sí, su identificación, señor No veo ningún problema Con mi identificación ¡Ja! Yo tampoco la miraría, amigo Pero es que Vienes del futuro ¿Qué pasa? No, no, no No le dejamos entrar ¿Cómo le cierro? Le voy a llamar A ver ¿Cómo llamo? ¿Y el 3312? A ver, a ver, a ver Quítate A ver El 3312 Ok, ya estoy llamando, ¿no? Se acaba de comunicar con el DDD Sí, sí Aquí tengo a alguien sospechoso Se ha enviado un grupo de agentes A su edificio Vale, perfecto Por favor, espera que se jute El protocolo de limpieza Ok, sí Es que tenemos un 3312 Venga Adiós al lechero Es que cómo va a venir Del futuro ese tipo Listo Protocolo de limpieza completado Puede continuar con su trabajo Excelente, señor Sígale Vamos a ver quién más Quién más quiere venir ser Interrogado por mí A ver Oh, esta señorita Tiene un ojo azul Y un ojo verde Por lo que veo Vamos a empezar Vamos a empezar primero Con su identificación A ver Chicos, esta es también del 73 ¿Cómo es que es del 11 del 73? Yo creo que estoy haciendo esto mal, ¿eh? O sea, la identificación ¿Por qué le sale que tiene un número Más alto del día que es, amigo? No le entiendo, ¿eh? Yo voy a volver a marcar Que la identificación Está mal, ¿eh? Voy a interrogarlo Sí, está mal tu identificación No veo ningún problema Amigos, ¿acaso me estoy confundiendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a volver a marcar esto, ¿eh? Voy a volverlo a marcar 3312 No sé si estoy haciéndolo bien Es que ahí me aparece una fecha Sí, sí, sí Venga Ya se hizo el protocolo de limpieza Voy a continuar con su trabajo O si no, estoy mandando Toda la gente a la basura, amigo A ver Si ahorita el siguiente me aparece Que también es del futuro Mandé a la basura A los otros sin saberlo, ¿eh? Vamos a ver Esta chica se ve normal O un... Hola O lo que sea Esta chica ya no me esos No tiene No tiene fecha de nacimiento Ay, Dios, amigos Ay, Dios Esta sí está muy mal Amigos, soy bien ridículo Lo volví a comenzar Porque no tenía nada que ver Con la fecha de nacimiento Tenía que ver con la fecha de vencimiento Es que soy disléxico Ay, no puede ser Por dislexo me pasó Por disléxico me pasó Pero hoy sí, ¿eh? ¿Este tipo qué le pasa? Pich, pich Pero, eh Este tipo Bueno, señores Está muy feliz, ¿eh? Ya me voy a... Eh, una madre ¿Qué pasa? Bueno, este tipo está extraño, ¿eh? Como que la fecha de vencimiento Estamos mal, ¿eh? Estamos mal Interrogar Pich, 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 pich Ok, es una persona muy correcta La voy a dejar pasar Eh, mentira Venga 3312 3312 3312 Ayuda Ayuda Entró un señor melocotón A mi edificio Bueno, no entró Quiere entrar Pero no lo voy a dejar entrar, ¿eh? Ok, sí, sí Ya sabemos qué va a pasar Protocolo de limpieza completado Ahora sí que sí, chicos Ahora sí que voy bien, ¿eh? Ahora sí que voy muy bien Voy muy, muy bien A ver quién es el siguiente En querer pasar Ok, este señor se ve bien formal Hola, dice Se ve bien tranquilo Fecha de vencimiento bien Y está bien con eso Porque la identificación está bien Vamos a ver la apariencia Vamos a ver la apariencia Pues la veo bien Vamos a ver Eh, el 301 A ver, 3, 1 Aquí está Apariencia Cejas robustas O sea, se ve así Se ve así Nariz redonda Nariz redonda Miren La nariz redonda Cejas robustas Él está bastante bien, ¿eh? Cabeza cuadrada Pues le miramos una cabeza bien cuadrada Usa lentes Bueno Esta persona está perfecta en apariencia, ¿eh? Identificación y apariencia bien La solicitud de ingreso Motivo Soy residente del edificio Mi apartamento es el 1 del tercer piso Y como vemos Está perfecto, ¿eh? Este tipo le sabe Eh, está en la lista de hoy ¿Cuál es la lista de hoy? La lista de hoy es esta Eh, no, no aparece en la lista de hoy, ¿eh? No aparece en la lista de hoy No lo veo No lo veo en la lista de hoy Voy a tener que preguntarle No está en la lista ¿Por qué no está? ¿No estoy en la lista de hoy? Ajá, no está en la lista, señor Me parece que debe haber un error Si debo estar en la lista Ah, mire la lista nuevamente Pero yo no veo al señor este aquí, ¿eh? Eh, no lo sé, chicos No lo sé Pero si no está en la lista Si no está en la lista No, no está en la lista, ¿eh? Casi te salías con la tuya, ¿eh? Casi, casi, casi Pero no No está en la lista No está en la lista 33-12 Listo Excelente Protocolo de limpieza completado ¡Venga! Bueno, este señor Creo que sí lo vi aquí en la lista Aquí está en la lista Alf Capuchín A ver si está bien escrito su nombre Alf Capuchín Está bien la vencimiento Todo está bien, ¿eh? Si está bien escrito el nombre Alf Capuchín Sí, ¿verdad? Si está bien escrito A ver si es de donde dice que es El apartamento 3-4 A ver Alf Capuchín Si está Nariz grande Uy, esa nariz Sí, es grande Es grande Eh, bigote prominente Pues sí, tiene un bigote prominente Usa un monóculo Usa un monóculo Está de ese lado Usa sombrero y cara redonda Usa sombrero y cara redonda Señor, tiene bien la identificación Bien la encuentran Está en la solicitud de ingreso Creo que la solicitud de ingreso Alf Capuchín Mi apartamento Motivo Su reciente edificio Vengo a mi trabajo como abogado Esta persona está perfecta, señores Está perfecta Todo está en orden Todo está en orden, mi señor Puede abrirme la puerta Claro Espero que no esté abriendo alguien ahí Es peluznante, ¿eh? Porque si no me voy a dar mucho miedo ¿Ok? Este creo que también lo vi ¡Ey! Ese se entró decolado Miren, no cerré la puerta Y se metió Bueno, vamos a ver a este Este está en la lista Sí está en la lista Bueno, lo bueno que el otro también estaba, ¿eh? Aunque no lo pudimos verificar ahí Espero que no haya sido un monstruo A ver, Angus, ¿qué dices Angus? ¿Qué dice Angus? Tiene bien esto Todo está perfecto La identificación está bien Es del P1-0-3 A ver, P1-0-3 Angus Cipriani Angus Cipriani Angus Cipriani Sí, bien, Angus Cipriani El 0-3 Cuello largo Sí, tiene un cuello largo Usa sombrero Usa sombrero Tiene bigote Tiene bigote Ojos pequeños Ojos pequeños ¡Ey! Pero aquí no se le ve un lunar, ¿eh? Y aquí tiene un lunar No, 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 no No me está mintiendo Apariencia No ¿Qué es de raro con mi apariencia? ¿Por qué tiene un lunar, eh? Tiene un lunar Mire bien las fotos de mis papeles Y compárenlas conmigo Miren, aquí tampoco tiene lunar No, no, no Ese tipo Ese tipo se me va, ¿eh? 33 12, papito Se me va Y excelente Muy bien Hicieron la limpieza Me pregunto cuándo va a acabar mi día de trabajo, ¿eh? Es un día muy largo A ver Uy, este se ve horrible Este, no Este de, 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 de Prima, esa primera Se ve que es un monstruo Miren, miren la identificación Isaac Gauss Lo está intentando Pero no lo logra, ¿eh? A ver Bien el P02 A ver Piso 02 Lo voy a, lo voy a ver Por si acaso, ¿eh? Teja grande Sorrisas grande Barbía prominente ¿Y por qué? ¿Qué le pasó, señor? Se ha tenido una apariencia horrible ¿Qué le pasa? ¿A mi cabeza? ¿Y qué le pasó, señor? Dormí mala noche Dormir mal no te deja así Dormir mal no te deja así Bueno, a mí a veces sí No, no mentira Nadie lo deja así 33-12, señores 33 33-12 Y pa' fuera Y otro más Sacado a la basura Como cucarachas Los estoy sacando, gente Como cucarachas No sé si me habré confundido en uno, ¿eh? Creo que el único error que he cometido Es que se me fue uno de colado Cuando abrí la puerta A ver, esta chica Ey, pero Pero el rostro, niña El rostro A ver Uy, esta no va a estar, ¿eh? Esta no va a estar Del 69 Lois Stilsky ¿De dónde es? Lois Stilsky del 1-1 1-1 1-1 Ah, aquí está Miren, sí está Ella es ama de casa Labios grandes Lunar en mejilla izquierda Esta Uy, pues no se le ve lunar, ¿eh? No se le ve lunar Cara redonda Y cabello corto Este cabello es larguísimo, amigo Y aparte Ni siquiera está en la lista De invitados No hay otra, ¿eh? Gloria No hay ni uno Yo tengo otra lista Para ver, ¿eh? Lo siento, señora Pero es que Su apariencia No me late, ¿eh? Si, su cabello está muy largo ¿Le habrá crecido? Está igual que siempre No lo creo, ¿eh? No lo creo Miren, le llega Se le ve la nariz Y ahí no se le ve la nariz Y también, ¿eh? También no tiene solicitud de ingreso ¿Su solicitud de ingreso dónde está, señora? ¿Dónde está su solicitud de ingreso? No veo ningún problema Con mi solicitud Ah, bueno No era eso Sino que era esto Que no está en la lista No estoy en la lista de invitados Porque tuve que salir Por una emergencia Ay, ¿le creo o no le creo? Es que no, 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 amigo No, no, no No le voy a creer, ¿eh? No le voy a creer Solo porque no está aquí Pero la emergencia se lo creería Pero es que el pelo, amigo El pelo El pelo, amigo Pero ese edificio Me aparta menos el 0-1 El primer piso Es que no, no Lois Stinski 33-12 Es que, amigos No, ese pelo no No, ese pelo no A menos que el juego sea muy perfecto Pero, ¿cómo saberlo? Ok, a esta sí la vi por ahí Ella es Gloria Schmitz Vamos a ver Eh, uy ¿Y su identificación? ¿Y su identificación, señora? Lo siento Sí, olvidé mostrar mi identificación Ah, vale La olvidó Pero está sellada Y está todo bien, ¿eh? Está todo bien Dice que es del 2-0-1 2-0-1 Uy El 2-0-1 Aquí está Cara redonda Lunar en mejilla derecha Cara redonda Lunar en mejilla derecha Uy, esperen Era el 2-0-1, ¿no? Cabello corto Y nariz redonda Cabello corto Y nariz redonda Está perfecto Tiene todo bien, ¿eh? Tiene todo bien Tiene la identificación bien La apariencia bien Está en la solicitud de ingreso, ¿no? Solicitud de ingreso Gloria Esch Mish Pues se ponen los nombres más raros Para que me cueste, ¿eh? Está en la lista de hoy Sí está en la lista de hoy Y está listo Todo está en orden Excelente, señora Que tenga un buen día, ¿eh? Puede abrirme la puerta Sí, sí Se pasa adelante Hoy sí no me va a entrar nadie Hoy sí no me va a entrar nadie, ¿eh? ¿A dónde va? ¿A dónde quería entrar? Hola o lo que sea Es que desde que me hablan así Venga Está en esta Anastasia Mikaelys Anastasia Mikaelys Todo está bien con esta chica Sí tiene identificación Bueno, sí está en la lista de hoy La solicitud de ingreso La identificación se ve bien Vamos a comprobar la apariencia ¿De dónde dice que es usted, señorita? El piso 2 Piso 2-04 A ver Ojos cansados Se le ven ojos muy cansados Dos coletas Nariz pequeña Cara redonda Nariz pequeña Cara redonda A ver cómo es la boca No, esta chica está perfecta También ahí Entonces apariencia también Luego queda ver la solicitud de ingreso Anastasia Mikaelys Piso 2-02 Vivo aquí Lo que sea Ok, es una tica Muy antipática al parecer Pero todo está bien con usted Le voy a abrir la puerta, señora Pase de delante Bueno, chica Creo que esa ni era señora Me cayó bien, eh Tenía bastante entusiasmo por la vida Pero no te lo que le gusta ¿A dónde va? ¿A dónde quería entrar? Hola Esta se ve muy, muy normal, eh Muy normal A ver, está aquí Elenois Elenois Esverses La solicitud de hoy Sí Vamos a ver de dónde es usted Es del 1 Del 4 A ver Hay 2 ¿Por qué hay 2? Han de ser gemelas A ver, han de ser gemelas Es modelo Apariencia lunar En mejía izquierda Mejía izquierda La tiene en la izquierda ¿No? Está bien Esverses Lunar de mejía izquierda Nariz pequeña y puntiaguda Nariz pequeña y puntiaguda Delgada Si se ve delgada Cuello largo Tiene una gemela Pues tiene una gemela ahí, eh Está todo perfecto, eh Está todo perfecto Todo perfecto Hasta el pelo este Estaba viendo el pelito Muy bien, muy bien Está todo bien ahí Así que también está bien Su apariencia ¿Cuál es su solicitud de ingreso? Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo Como modelo Es una modelo, eh Una modelo Venga, va a entrar Pase adelante Pase adelante Uy, ¿por qué hablan así? Hablan bien extraño a veces, eh ¿A dónde quería pasar? Este también ya lo vi por aquí, eh A ver, ya voy marcando a Alf A Nastacha A Angus A Elenois A Este Este es el último de la lista De los que iban a salir hoy Ok, vamos a ver ¿Qué tiene este chico? Robertski Robertski, a ver Eh, Robertski Pashman Ay, Pishman Es del tipo aquel que nos contamos Pishman Soy residente del edificio Vengo y me trago como Zapatero Zapatero A ver, ¿de dónde es usted? Primero lo primero ¿Está en la lista hoy? Sí está en la lista de hoy Eh, la identificación Se ve bien A ver No me ha dado ni la identificación Olvidé de mostrarme Eso ya es muy sospechoso, eh Ya es muy sospechoso Tiene esto bien Tiene todo bien La identificación la tiene bien Pero aquí Robertski Pishman Está bien Eh, lo que vamos a hacer Si es que De verdad es un Zapatero El 1 del 2 1, 2 Aquí está Zapatero Cuello largo Sin cejas Sin cejas Uy, no tiene cejas Nariz grande Grande Tiene barba de chivo Barba de chivo ¿Puede ser? Parece todo Está bien Aparece bien Solicitud de ingreso Está bien, eh Solicitud de ingreso Está todo bien, amigo Está todo bien Perfecto Vamos a ver No le voy a abrir la puerta Que se me dice impaciente De la puerta Es por equivocación ¿Y por qué está otra vez aquí? Arnold Schmist Espero que el anterior Sea el correcto Arnold Schmist A ver Se le olvidó Darme De irme Su solicitud de ingreso Olvidé mostrarme Su solicitud de ingreso Ok, déjeme ver eso Arnold Schmist Estoy residente del edificio Mi apartamento es el 1 Es el 0-1 El segundo piso Aquí Arnold Schmist Cejas grandes Se le ven cejas grandes Bigote prominente Bigote prominente Usa sombrero Pues le veo un sombrero Eh Cara redonda Tiene cara redonda Y cabello corto Se le ve cabello corto Está perfecto, amigo Está perfecto Pero es escritor Es escritor, eh Y aquí no hay nada que me diga Que es escritor Soy residente del edificio ¿Por qué no dice que es escritor? ¿Por qué no me dice que eres escritor, amigo? A ver Le voy a interrogar un poco en eso Eh La identificación está bien Es que aquí está, eh Lo tengo acá No se le ve nada extraño en la cara Eh Sí, no se le ve nada extraño La apariencia voy a decir que está bien Y Está en la lista Voy a preguntarle Ya respondí su pregunta Es que este tío Lo voy a volver a preguntar Ya respondí Ok Vamos a preguntarle Por su identificación Mi identificación Sí ¿Por qué dice que es residente? No veo ningún problema Ok Me la está poniendo difícil, eh No sé ¿Qué tengo que preguntarle? A ver su apariencia No, está todo bien, eh Está todo bien Está todo bien Rayo Pero él es zapatero Era zapatero, ¿no? Extraño marcar el 33-12 Muchacho Yo creo que dejé entrar a alguien Ven Esta es la correcta Esta es la correcta El anterior Uy Dejamos pasar a uno de los equivocados No, 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 no El primero era el equivocado Este era el correcto Oh my god A ver Creo que ya sacamos El impostor de este Sacamos al impostor de este Al Bueno, el impostor de este Entró, amigos ¿Qué vamos a hacerle? Y de ahí, pues Todos estos deben ser Esta va a ser verdad Así que de una vez Le voy a abrir Creo que sí, ¿verdad? Lo voy a hacer así rapidito Lo Lestilsky Eh Aunque no estás en la lista, eh No está en la lista Eh No estás en la lista, chica No estoy en la lista hoy Porque tuve que salir de una emergencia Ok, te entiendo perfectamente Te entiendo perfectamente Salí a visitar a mi madre Eh Vamos a ver Uno, uno El uno, uno Ok Labio grande Lurar Mejía izquierda Ey, lo tiene en la derecha Uy, miren Este era la Ok Lunar en mejía izquierda Y lo tiene en la derecha No, no, no Esta ya está mal Ya, ya, ya La apariencia no es correcta La apariencia no es correcta A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué hay de raro con mi apariencia? No, no, no A ver No, no, no Quítense Quítenme este diálogo Quítenme este diálogo Quítenme este diálogo No voy a caer, eh No voy a caer Conten sus encantos Listo, chicos Eso estuvo muy cerca, eh Estuvo muy cerca Ya casi le iba a dejar pasar Sin saber nada de ella Espero que nos vaya bien, eh No sé qué más va a pasar este día Uy, este Este sí es el impostor, amigos Este sí es el impostor Este sí es el impostor A ver Angus Cipriani Angus Cipriani Está todo bien con él, eh Está todo bien con él En cuestiones de Identificación Está bien, amigo A ver Eh, soy residente Vengo de mi trabajo Como empresario Uy, uy, ahí te condenaste Si estás mintiendo Si estás mintiendo Es empresario Cuello largo Cuello largo Eh, usa sombrero Usa sombrero Tiene bigote Pues tiene bigote Ojos pequeños Eh, sí, ojos pequeños Ay, Dios, amigo También está bien Pero cómo es posible Si a este ya lo dejamos entrar A este ya lo habíamos dejado entrar Y sí está aquí, amigo Dice el 103, eh 103 Y sí, está en el Ay, pero si a este lo dejamos entrar Bueno, voy a pensar Voy a pensar de que salió Y volvió a entrar, eh Fui residente del edificio Vengo de mi trabajo Voy a pensar, eh Voy a pensar de que salió Y volvió a entrar Así que Está todo en orden Pásele No, amigo Ay, ya dejamos entrar A varios impostores Tal vez Entraron y salieron Varias veces Si yo no me di cuenta ¿Qué? No, me atrapó ¿Quién me agarró? ¿Pero qué pasó aquí? Oh, my God Capturé cinco Vecinos eliminados Uno Doppels que ingresaron Uy, amigo Este último fue el que me ganó Vamos Rango A Soy muy bueno, eh Soy muy bueno, chicos Soy demasiado bueno Estoy a punto de sacar rango ese, amigo Veces que sobreviviste Pero cuánto tarda un día A ver Miren los logros que he sacado Accidente laboral Elimina a un vecino Comida Fui asesinado Y el piches Conoce a los dos primeros piches Ok, está bueno esto, eh Hoy haré todo perfecto, amigos ¿Qué hice? Este es el de El de Hello Neighbor, ¿no? Es el de Hello Neighbor A ver si todo está bien con él No está en la lista No estás en la lista, muchacho ¿Qué pasó? Maldición ¡Miren! Se convirtió Eh, eh, eh No tomé eso en cuenta No eres fácil de engañar Claro que no, amigo Claro que no lo soy Eso me hace querer devorarte ¡No! ¡Pero! Uy, a ver, a ver ¿Cómo se puso? A ver, ¿quieres devorarme? A ver, ¿quieres devorarme? ¿Quieres devorarme? Venga A ver, a ver ¿Por qué no estás en la lista? ¿Tienes miedo? Yo no tengo miedo ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? ¿Puedo hacerle una visita En la noche mientras duermes? ¡Claro! Véngase Véngase ¿Tan machito es? ¿Tan machito es? Venga, le voy a volver ¿Quieres ver mi forma real? ¡Sí! ¡Quiero ver tu forma real! Abra la puerta y se la mostraré Me está Me está tentando, ¿eh? Quiero Quiero dejarlo pasar, ¿eh? Quiero dejarlo pasar Lo voy a dejar pasar ¡Entre, señor! Quiero ver la forma secreta ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Oh, my God! ¿Y este qué es? ¿Por qué hice 42 nomás? ¡42! Tiene cara de dedo A ver Le voy a poner su apariencia Está mal, señor ¿42? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué 42? ¡42! ¡42! ¡2! ¡42! ¡42! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Dios! Eh... Señor Pulgar Eh... ¿Cómo le digo? Que lo voy a dejar pasar Ya que... Y la fiesta está adentro, señores Aquí solo entran anormales ¡Uy! ¡Ay, no! Se me fue otro ¡No! ¿Quién lo diría que me iban a atrapar, eh? ¿Quién lo diría? Atrapé a uno al menos, eh Nadie murió Ni un vecino murió Es que todos los que entraban adentro Eran monstruos Me dieron una C Bueno ¡Dios mío! ¿Y esta quién es? ¿Es un payasito? ¿Por qué hay un pa... ¿Alguna vez has soñado con este payaso? Cada noche en todo el mundo Cientos de personas ven a este payaso en sus sueños Si este payaso aparece en tus sueños No aceptes ningún juego con él Si quieres más información Ey, chicos, déjenme en los comentarios Si alguien ha visto este payaso en sus sueños Yo, yo no, eh Yo no Ay, Dios Ey, ¿y se fue? ¿Me dejó eso y se fue? Qué loco Eso sí estuvo muy loco, eh Oh, Dios Ese se le ve muy mal los ojos, eh Amigo Se le ve muy mal los ojos Señor, su apariencia no está muy bien Que hay de raro con mis ojos Y como su... Miren, no puedo ni ponerlos bien Son ojos de humano normal Como cualquier otro No, miren Se le va esbisco Esbisco Se va, señor Lo capturo 3312 3312 Adiós Ay, no Pero, ¿qué es esto? Ay, Dios mío Ay, me dio En la pura tripofobia En la pura tripofobia A ver Ni siquiera me dio sus documentos ¿Dónde está su identificación? Ni siquiera puede hablar Ay, Dios No, se va a capturar Se va a capturar 3312 ¿Qué es eso, por Dios? No sé ¿Qué acabo de ver? Y a este le faltan los ojos ¿Qué le pasó? Su apariencia, señor ¿Qué le pasó? Mis ojos Sí, sus ojos Los doné a caridad ¿Será que los fue a donar ahora, amigo? A lo mejor los fue a donar a caridad Justamente hoy Pero no lo sé No lo sé No lo sé No me llama Ni siquiera vive No hay ningún hombre Que viva en ese lugar Dice que es del piso 2 1 Y en el 2 1 está él Pero ahí tiene bien los ojos Cejas grandes Cara redonda Usa de sombrero Bigote prominente No dice nada de sus ojos Es escritor Y aquí dice Vengo de mi trabajo como escritor Amigos Un escritor Sin ojos O sea, no tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido lo que estamos viendo Uy, miren ese sujeto Está La puerta está abierta La puerta está abierta Y no quiere entrar ¿Cuál es el sentido de la vida Y el universo Y todo lo demás? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ah, ah Quiero escribirse a Fir A Fir Incorrecto Era 42 Era 42 ¿Cuál era la respuesta? Dios mío La puerta está abierta, eh Y no quiso entrar A ver, eh ¡No, no, no! ¡Me atraparon! ¡Ay, Dios! No puede ser, amigos Es que también dejé entrar a todo mundo, eh Ey, al menos Ningún vecino fue eliminado, eh Porque todos los que dejé entrar Eran doppels ¡Qué divertido! Vamos a descubrir los secretos Que tiene este juego Y lo vamos a completar Al 100% Hoy sí voy a ganar Es que nunca gano Miren, me quedó la del payaso Aguánteme, señora Hola Pues, hola Qué agradable A ver Esta es la señora Lois, amigos A ver Lois, ¿estás aquí? Eh, miren No está Lois No está en la lista Vamos a ver Le voy a preguntar primeramente ¿Por qué no está en la lista de hoy? No estoy en la lista hoy Porque tuve que salir por una emergencia Bueno Le voy a creer a esta señora Porque estoy enamorado Digo, porque me agrada Lois Stilinski Es del 1-1 O sea, el 1-1 Pues, evidentemente es del 1-1 Tiene el lunar ahí El lunar lo tiene ahí Ey, los labios aquí son más grandes Esos son labios pequeños No, 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 no No, chica Chica, ¿qué dices? Tu apariencia no está bien, eh Tu apariencia no está buena ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Y no quiere contestarle, güey Me parece que todo está perfecto No, no, no Lo voy a volver a interrogar La interrogo de nuevo Ya respondí su pregunta Y mira, se enoja Es que a mí lo que no me gusta Es que se enoje Ya, ya, ¿sabes qué? Se te iba a dejar pasar Aunque tuvieras los labios Bien alterados Pero no me importa Hoy sí te vas, eh Hoy tenemos un 33-12, señores 33-12 33-12 Y listo, señores Protocol de limpieza completado Ahí en los comentarios del video pasado Me dijeron que era una buena referencia Monster Inc Y la verdad que lo es, eh Es una gran referencia Vamos a ver quién es el siguiente, amigos Primer doppelganger Que quería pasar No sé, pues no lo logró Uy, este tipo es raro ¡Hola! Este tipo es raro Este deja unas preguntas bien extrañas A ver, a ver ¿Cuál es el sentido de la vida? El universo y todo lo demás Yo no lo sé, amigo No lo sé Le voy a poner 42 Déjenme en los comentarios ¿Qué debo responderle a esto? La vez pasada puse una tontería Pero vamos a ver ahora ¡Correcto! ¡Adiviné! ¡Adiviné! ¿Cuál es el nombre científico Del animal de Australia Que cambia drásticamente Su aspecto al sacarlo de su avi? ¿Qué? ¡Ah! Le voy a buscar en internet Ok, chicos En teoría es el koala Así que vamos a ver Koala Ojalá que no esté equivocándome, eh Ah, pero es el nombre científico El nombre científico El nombre científico es bien extraño, eh Es Fasco Lartos Sinereus Está bien raro Espero haberlo puesto bien ¡No! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Fallé! Lo lamento mucho por ese tipo, eh Ojalá algún día lo pueda ver Déjenme las respuestas De su cuestionario Por favor Así logro sacar eso En los comentarios Déjenmelo, por favor Si es que eso lo saben A ver Elenois Uy, mamacita Estoy enamorado de ti Ok, no Yo me enamoro De todas las personas ¿Qué me pasa? Chica ¿Usted no está en la lista? ¿Usted no está en la lista, chica? ¿Qué pasa? No estoy en la lista hoy Porque tuve que se le puso una emergencia Si todos salen de emergencia O todos son unos mentirosos Elenois El piso 1 Vamos a ver El piso 1 y 4 Uy, aquí dice que se llama Ah, bueno Es que estas son las gemelitas, eh Elenois Svershest A ver si se llama así Svershest, Elenois Si se llama así, creo yo, ¿no? Elenois Vamos a ver Es que Elenois Soy medio disléxico No le pasa a ustedes Que no pueden leer bien los nombres Bueno, pero yo creo que lo leí bien, eh Creo que lo leí bien Sversh, eh ¡Ajá! ¡Está mal escrito! Este tiene una Z Y esta tiene una S, amigo Está mal escrito Está mal escrito La identificación no está bien No está bien su identificación, señorita No veo ningún problema Yo tampoco lo miraba Pero es que usted es disléxica igual que yo Miren S Tiene una S acá Y mientras que aquí Tiene una Z Yo no sé si estoy exagerando Pero yo no la voy a dejar entrar, eh No la voy a dejar entrar Un 33-2 Es que yo hoy vengo a ganar, amigo Hoy vengo a ganar Gracias, gordo Gracias, gordo Ese baño está bien apestoso, ¿verdad? Que te pusiste la máscara de esas antigases No le he dejado la entrada abierta Ni uno por ahora, eh Ninguno ha entrado A ver quién sigue Ok, ese es el sheriff Buenas tardes A ver, señor Usted está... Aquí lo veo Mcloy Root Boys A ver Mcloy Root Boys A ver Mcloy Root Boys Este sí está bien, eh Está en la lista Está en la lista Vamos a ver si es de donde dice ser A ver 7 del 58 Está bien Ya casi le vence Del edificio El piso 3-3 Aquí está La identificación Creo que está en 96-40 Ay, tengo que leer eso Es en serio 96-45-16 96-45-16 18-46 Está re bien Retirado Es un retirado, a ver ¿Qué dice que viene? Soy residente del edificio Vengo a hacer las compras Bueno, un retirado Creo que está todo bien con esto, eh Está todo bien Así que la identificación Está correcta, mi estimado Vamos a ver ¿Qué dice sobre su apariencia? ¿Tiene bigote? Pues sí Tiene bigote A ver Nariz grande Eh... Sí, tiene una nariz Bastante grande Tiene barba de chivo Una barbita de chivo A ver ¡No tiene barba de chivo! ¡Casi me engañas! ¡Casi me engañas, Root Boys! ¡Casi me engañas! Pero es que yo soy detective Vamos a ver ¿Qué quiere decir? La apariencia, señorito ¿Qué hay de raro en mi apariencia? Si me hubiera dicho Que se fue a afeitar la barba Yo le diría Que estaba nítido Mira bien las fotos de mis papeles Y compáralas Eh, mira Aquí le falta la barba de chivo Y no la tiene Así que se me va, eh Un 33, 12 Amigos, no está entrando Ni un solo vecino, eh Esto es sorprendente Lo siento, chico Que te llame Pero es que hay mucho adefesio Por acá Sigamos, eh Sigamos Hay que seguir ¡Nadie va a pasar por acá! Soy el mimisi For my nice afreddys Ok, no sé ni por qué dije eso Uy, esta chica tiene la cara larga, eh Esta no la había visto jamás A ver, ¿está en la lista? No está en la lista Ya desde ahí vamos mal, eh Estás en la lista de hoy ¿Por qué no está? ¡Ay! ¿Por qué hablo así? Me dio miedo, loco Maldición, dice Uy, uy, uy Bueno, no contaba con eso Me atrapaste What the fuck ¿Qué harás al respecto? Adelante Llama a tus amiguitos del Didi Ah, ¿vos pensás que yo no me puedo defender solo? Nunca podrán acabar con nosotros Al final lograremos nuestro objetivo A ver, quiero ver ¿O pensás que yo no puedo? ¿Quieres ver mi forma real? Sí Quiero verla A ver si muy machita A ver si muy valiente Abre la puerta y se la mostraré Vamos a ver Le voy a poner la apariencia No está bien, eh ¿Quieres ver mi forma real? Me va a decir lo mismo, eh Lo mismo Solo provocarme, eh Solo provocarme, eh ¿Sabes qué? Eh, a llamar a mis amiguitos del 3312 ¿Y qué? Amigos, ¿y qué tal si en este teléfono marco otro número? Déjenme en los comentarios ¿Qué número quisieran que probara que marcar acá? Hay muchos números, eh Listo Protocolo de limpieza completado Amigos, eso estuvo horrible, eh El cambio de voz de la mujer me asustó un poco Vamos a ver quién sigue Ok Este, no sé por qué siempre que lo miro Me recuerda como que si fuera un perro No está en la lista No estás en la lista, amigo No estoy en la lista hoy Porque tuve que salir por una emergencia de trabajo Vale, vale Si eso es lo que dices Vamos a ver Arnold Capuccini A ver, ¿de dónde dices que eres? Del piso 2 Piso 2-0-1 Piso 2-0-1 A ver Eh 77-85-66 77 Vamos a ver el primero Esto 77-85-66 Estamos bien 21-93-22 21-93-22 Ok, estamos bien con la identificación No está vencida Tiene el... Esto está bien La identificación está bien, señor Está bien, señor Está clara, clarísima Vamos a ver Arnold Capuccini Creo que sí se llama así, ¿no? Arnold Ey 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 No se llama Capuccini Se llama Schmist Ey Me, 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 me engañó Me logró engañar por un momento, ¿eh? Arnold Schmist Ah, bueno A ver, señor ¿Por qué está mal su identificación? Está mal Sí, amigo Te equivocaste Te he ido Si vas a ser un monstruo Hacelo bien Le voy a volver a interrogar Ya respondí su pregunta Es que es un mentirosazo Bueno, listo Te vas 33-12 Listo A ver ¿Quién es la siguiente o el siguiente? ¿Quién es? ¿Quién es? Ok Este se ve Se ve sospechoso De que no me dio su identificación Señor, señor Su identificación Sí, cómo se le olvida algo tan importante A ver Angus Cipriani A ver si estás en la lista Amigo Es que ninguno quiere estar en la lista el día de hoy ¿Qué pasa? A ver Angus Cipriani Bueno, no estás en la lista, muchacho Desde ahí vamos mal ¿Por qué no está en la lista? No estoy en la lista de hoy No lo está, señor Me parece que debe haber un error Si digo, está en la lista No lo está Le estoy diciendo Que no está mentiroso Me está llamando Y ahora me dice Ciego Que mire la lista otra vez Ah, cómo me enoja De verdad me enojó Me enojó Esa es su pregunta Lo voy a sacar Angus Cipriani Vamos al piso 1 Angus Cipriani Está bien escrito 56-536 56-536 98-845 98-845 Está bien su identificación Su identificación está bien Aunque en la lista no está No sé por qué no está en la lista ¿Por qué no está en la lista, amigo? Es que, ay, no lo puedo dejar pasar Si no está en la lista Pero venga A lo mejor A lo mejor hubo un error Y sí debería estar en la lista, eh Vamos a seguir viendo más cosas Soy residente del edificio Vengo de mi trabajo como empresario No lo sé, amigo Vamos a ver su aspecto Cuello largo Sí, tiene un cuello largo Usa sombrero Usa sombrero Tiene bigote Tiene bigote Y ojos pequeños Pues sí, se le ven ojos pequeños Así que la apariencia está bien Pero le voy a decir que no está bien su apariencia A ver qué hace Ok, no Actuó totalmente normal, eh Actuó normal Actuó normal Actuó normal Así que en apariencia, amigo Sí está bien Solo que Es que está raro, eh Toda la solicitud de ingreso está bien Dice que es empresario Y aquí dice que es empresario Todo está bien, amigo Todo está bien Todo está bien Pero no está en la lista ¿Qué puedo hacer si no está en la lista? ¿Qué puedo hacer si no está en la lista, eh? Es complicado A ver, del 68 Todo está perfecto No sé qué hacer No sé qué hacer Eh, bueno Lo voy a dejar pasar, eh Lo dejé pasar, amigos Lo dejé pasar Espero no haber cometido un error ahí, eh A ver quién es el siguiente ¡Ey! 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 Usted está medio raro, eh Usted está rarito Usted está rarito Esa apariencia, amigo Mi cabeza Sí ¿Cómo supiste que era tu cabeza? Dormí mal anoche Ah, esta ya me la dijeron muchas veces Esta ya me la dijeron muchas veces Le voy a volver a preguntar Ya respondí su pregunta Solicitud Todo está mal Le voy a interrogar todo No, no, no sirve para nada No, no está bien Tampoco estás aquí, eh Le voy a poner que tampoco la identificación Quiero sacarlo de sus casillas Quiero que se enoje conmigo Bueno, no se enojó, eh No se enojó No se enojó Un 33 12 Yo creo que él estaba intentando falsificar A uno de los que está en la lista Ahorita me voy a asegurar de eso Vamos a ver si estaba en la lista Yo creo No, no estaba ni en la lista, eh Bueno, solo ha entrado un vecino, eh Solo ha entrado un vecino A ver Ok Este sí tiene, amigo Este tiene que estar Este tiene que estar aquí Albersky Albersky Pitchman Ah, es el Pitchman, amigo Albersky Pitchman Este tipo se vuelve bien loco, eh Se vuelve loco Vamos a ver si está todo bien con su identificación La fecha de vencimiento está bien Eh, vamos a ver esto Un 14 65 12 14 65 12 14 65 12 14 Miren Robertsky Pitchman Albersky 14 65 12 98 63 54 98 93 Está todo bien aquí Albersky Si está bien escrito, eh Creo que sí, eh Albersky Pitchman Está muy bien Es un zapatero Y dice que es un A ver qué dice que es Eh, soy reciente edificio Vengo metrado como zapatero Está todo bien con él, eh Está bien su identificación Eh, su solicitud de ingreso También está bien No veo ni un problema Es del 102 Vamos a ver esto Tiene bigote Pues, vamos a ver si tiene bigote Sí tiene bigote Tiene bigote Barbía prominente Una barbía bastante prominente Nariz grande Sí, tiene una nariz grande Eh, las cejas grandes Eh, sí, digo yo que son unas cejas grandes Cara alargada Una cara bastante alargada Señores, yo creo que él está bien, eh En apariencia también está perfecto Hoy está en la lista Está en la lista, eh Albersky Pitchman Yo creo que este está perfecto Al fin, eh Entonces, ¿todo está en orden? Perfectamente, señor Por lo cual voy a llamar al 3312 Oh, mentiras Puede abrirme la puerta Le puedo abrir lo que quiera también Vamos a esperar al otro Ay, porque a veces se van de colado, eh A veces se van de colado Si no, cierro Eh, eh ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Este creo que también está en la lista No, no está en la lista Desde ahí vamos mal No está en la lista, señor No estoy en la lista Porque tuve que salir de emergencia Ok, tuve que salir de emergencia A ver Steven Rudeboys A ver Steven Rudeboys Steven Rudeboys Ok, sí está bien escrito A ver, cierro esto Steven Rudeboys P30 P30 ¿Cómo que el piso 30? Oigan, ¿cómo que el piso 30? Apartamento P30 ¿Así se escribe eso? Eh, amigos Eso está mal escrito, ¿no? Amigos, eso está mal escrito ¿Cómo que P0? Ok, esto está mal escrito ¿Por qué dice P30? Aquí debería ir P03, ¿no? Ay, no estoy seguro No, chicos No es normal que tenga P30 No es normal Está mal Está mal Su solicitud de ingreso está mal Mi solicitud de ingreso, sí Está mal, amigo Está mal Me parece que todo está perfecto Está mal Te estoy diciendo Y si yo digo que está mal Está mal Ni siquiera te das cuenta Bueno, voy a... Bueno, de una vez ¿Para qué perder tiempo con él? Es un 33-2 Estaba intentando falsificar, eh Ni siquiera pueden falsificar bien un documento Y ya quieren entrar Vamos a ver quién es el siguiente ¡El lechero! Es este Francis Moses Ok, Francis Francis, Francis, Francis Francis, yo sé que venís cansado Pero tu identificación Vamos a ver, Francis Francis Moses Con doble S, eh Con doble S Francis Moses Estás perfecto, mijo 23-55 A ver, esto está bien Vamos a ver 23-55-69 23-55-69 23-55-69 41-89-95 41-89-95 Ey, 95 41-89-95 41-89-95 Estás muy bien, Francis Francis, por el momento Tienes bien la identificación Y al parecer tu solicitud de ingreso También está bien Vengo de mi trabajo como lechero Es que sin duda Vienes de sacar la leche A ver... Creo que estás bien, eh Estás bien con estas dos cosas Estás en la lista Francis Moses Era del 30 Del 3-2 Así que también estás en la lista Y este sí creo que me va a convencer, eh Este me está convenciendo Vamos a ver Eh, ¿dónde dice? Del 3-2 El 3-2 A ver Ey, miren aquí Número de teléfono 4122 ¿Qué es eso? Ey, voy a llamarlos al teléfono, eh Nariz larga Barbilla delgada A ver, nariz larga Sí tiene una nariz larga Barbilla delgada Eh... Sí, es una barbilla delgada Ojos cansados Y sin dudarlo Cabello corto Sí, tiene cabello corto Usa sombrero Entonces, apariencia Estás bien, amigo Yo creo que todo está en orden con él, eh Todo está en orden, Francis Así que... Puedes pasar, amigo Creo que está bien, eh Todo está bien Así que... Todo está bien, amigo Perfecto Pase, 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 pase A ver, ¿quién es el siguiente Que se me quiere colar? El que se me quiere colar Yo me lo voy a... Uy, miren este Este se ve re raro, eh Buenas tardes, señor Bien educado es Roman Stielski Para empezar, no estás en la lista, Roman No estás en la lista A ver, ¿cuál es tu excusa? ¿No estoy en la lista hoy? Sí, sí ¿Cuántos no me han dicho eso? A ver, en el 1-1 Estás en el 1-1 Dices que en el 1-1 Aquí estás, eh Te voy a amar Voy a amar al número 1152 11... Vamos a ver 11... A ver qué pasa, eh Hola, habla Lois Stielski Ajá Mi esposo no se encuentra en casa Ok, no se encuentra en casa Ya regresó Creo que sí, señora Creo que ya regresó Creo que ya regresó Roman Stielski Solo hay que ver si está todo bien Roman Stielski Escribe exactamente igual 483924 483924 059684 059... Ey, ey, ey Me equivoqué o no 059684 059684 La nariz no sé por qué se le pone ese colopo Imagino que es por la foto No sale ahí, eh Nariz grande Cicatriz en el mentón derecho Y la tiene ahí Exactamente Cara largada Una ceja Y usa sombrero Cara largada Este está bien, eh, amigo Este está bien Está bien Solo que no estás en la lista, eh No estás en la lista, amigo ¿Por qué no estás en la lista? ¿Por qué no estás en la lista? Tuve que salir de emergencia Bueno Bueno, amigo Te voy a dejar pasar, eh Espero que todo bien, eh La esposa me convenció Me dijo que no había llegado Así que me convenció Vamos a ver quién viene ¿Quién viene? Ey, esta es mía, ¿no? Mía Stone A ver, Mía Stone Mía Stone Está bien esto 7890 Amigos, déjenme en los comentarios Si realmente tengo que estar revisando esto Si también cambian esto Porque qué güey va a estar haciendo esto 789564 7895 ¿Qué? 789564 78 789564 52 5115 52 5115 Está todo bien Con su identificación Muy bien Está en la lista Está en la lista Está en la lista Está en la lista A ver Soy reciente Vengo a mi trabajo como profesora A ver, como profesora Y si trabajo como profesora Cabello largo Bueno, si es un cabello largo Nariz redonda y pequeña Es una nariz redonda y pequeña Tiene pecas Sí, tiene pecas Sí me gustan a mí Cara ovalada Tiene una cara ovalada Y las cejas delgaditas Perfecto La apariencia está bien también Solicitud de ingreso Está perfecta la solicitud de ingreso, ¿no? Mía Stone Está bien, eh Mía Stone Amigos, voy a llamar Voy a llamar al número 1425 Hey, miren Aquí está William Afton 1425 Vamos a llamar a 1425 1425 Vamos a preguntar nomás Por si las dudas, eh A ver si de verdad Está ahí mía Hola, habla el doctor William Afton Hola, doctor Afton Mi prometida No se encuentra en casa Pues ya vino, eh Ya vino Ya vino Está todo bien Está bien, señora Todo está correcto Todo lo tiene correcto Excelente Así que puede pasar Amigos, creo que lo estamos Haciendo re bien, eh No creo que se me haya ido Ni uno A ver, ¿quién más viene? ¿Quién más quiere entrar? Ah, este sí es el correcto, eh Este sí tiene la barbita Este sí Este sí está, eh Este sí está Maglou Road Boys A ver si está bien esto Vamos a revisar esto Soy residente Vengo de hacer las compras Ok El 33 Maglou y Road Boys Está ahí escrito 964516 964516 184611 184611 Es un retirado Está bien, eh Maglou y Road Boys Está todo bien, eh Está todo bien Está todo bien De su identificación Está ahí en su solicitud de ingreso Está bien Está bien, eh Está bien Vamos a revisar bien la apariencia otra vez Tiene bigote Sí, este tiene bigote Tiene nariz grande Tiene nariz grande Tiene barba de chivo Tiene barba de chivo Fuma Fuma Siempre usa sombrero Ok Siempre usa sombrero Está perfecto, amigo Está en la lista de hoy Está en la lista Bueno Yo creo que todo está correcto, eh Nomás voy a llamar Voy a llamar, eh Por si las dudas 4242 Muere 4242 Hola, habla Steven ¿Qué tal, Steven? Mi padre no se encuentra en casa Ok Ya regresó, eh Ya regresó Todo está bien, señor Entonces todo está en orden Así es Todo está en orden Puede entrar, señor Si vuelve a aparecer ahí Me voy a morir del miedo, eh A ver Ey No, no, no A esta ya la dejamos pasar, amigo No, no, no ¿Y si me equivoqué? Ay, no ¿Cuál era la correcta? Mi residente Soy residente del edificio Y mi apartamento es el 1 El tercer edificio Uy, Dios, amigo Pero ella entró A ver Voy a llamar Voy a llamar a William Afton, amigos A ver si de verdad está con su esposa 1425 Vamos a ver 14 Yo espero De que sí hayamos dejado entrar a la correcta Y que esta sea la falsa Por favor Por favor Por favor Ajá ¿Qué pasó, Afton? Por favor, dime que estás con tu esposa Ay, qué bien Qué bien Me alegra Me alegra No esperamos ninguna visita hoy Ok, excelente Bueno, chica Te me vas con un 3312 Bueno, ya sacaste la basura ¿Todo bien? ¿Todo bien, pana? Amigo, ¿por qué es tan largo el día de trabajo? Yo ya me quiero ir Ya quiero que me vean que gané Ok, perdí Espero que haya ganado No, me atrapó ¿Alguien? ¿Es en serio? Pero lo hice todo bien No puede ser ¿A quién dejé? Doppels capturados 8 Vecinos eliminados 0 Doppels ¿Cómo que entró uno? ¿Quién era? ¿Quién entró? ¿Quién entró? Cipriani Nariz falsa ¿Pero quién era Cipriani? Oh, bro Vamos, vamos otra vez Eh, usted está bien normal, eh Usted nomás se despertó Y se abrió el tercer ojo A ver La apariencia como que no está muy bien, eh ¿Qué hay de raro con mi apariencia? No lo sé Creo que tiene un ojito de más Eh, no está en la lista tampoco, eh No está en la lista Pobrecita Pobrecita, eh Pobrecita Pobrecita 3312 ¿Y cómo todavía me puede hablar Cuando ya le cerré la puerta? Es un 3312, señores Encontré al verdadero lechero Y no sé, eres tú, eh Tu apariencia está rarita Mi apariencia, sí Tu apariencia, loco ¿Manos? Sí, tienes manos extras No son manos Es un nuevo peinado Ah, qué excelentísimo, eh Nuevo peinado Vale Ya respondí sus preguntas Pues vea Mira cómo te las respondo yo Con un 3312 A ver si es de tu talla Este 3312 Su identificación, compa Eh No lo sé, amigo No me convence mucho, eh Viene de su trabajo como escritor ¿De dónde es? Del 201 Del 201 Trabajo como escritor Cejas grandes O sea, se ve bien, eh Se ve bien Se ve bien Lo voy a dejar pasar Uy, espérense Lo voy a dejar pasar Pásele, pásele, mijo Pásele Ok, otra vez La chica de mis sueños En el piso 1, 4 Eh Voy a llamar A ver si están esperándola 69, 96 69, 96 Si la está esperando De una vez la dejo pasar, eh De una vez la dejo pasar Habla Selena Sversch Ok Mi hermana no se encuentra Ok Su hermana creo que está enfrente mía, eh Creo que tengo a su hermana Elenois Sversch A ver Si está bien escrito, eh Sversch Si está todo bien con ella, eh Pásele, mija Pásele, pásele, pásele Pásele A ver si no me va a capturar ahorita un monstruo A ver si no me captura un monstruo Espero que no, eh Espero que no Eh, ¿y este qué le pasa? A ver Con este le tengo 304 A ver Con este siento algo raro Ah, pensé que el monóculo iba a estar de otro lado Uso un monóculo Cada redonda usa sombrero Cada redonda usa sombrero Uso un monóculo Alf Capuchín A ver Alf Capuchín Ok La nariz la veo bien Yo la veo bien Yo veo todo a este tipo bien Así que pásele, mi gente Pásele, señorito Eh, chica Chica, chica ¿Qué pasa con usted? A ver Es Lois Lois, ¿de dónde es usted? Del 11 11 Tiene bien su lunar Eh Tiene la nariz bien Que diga A ver Tiene la nariz bien Ama de casa Cara redonda Cabello corto A ver su identificación Está todo bien, eh Eh Está todo bien Pásele, Lois Pásele, pásele, pásele Otro William Afton, amigo No, pero el William Afton este Ya, ya lo había cancelado, ¿no? Porque William Afton ya me ha dicho Que estaba en la casa O era la partida pasada Yo creo que era esta ¿Quién será? ¡Ay, no! ¡Me atraparon! ¿Quién me pudo atrapar? Bueno Creo que sí Pasaron varios errores aquí esta vez, eh A ver Atrapé 6 Ningún vecino fue eliminado Tres doppers ingresaron Bueno McCloy sin logo Ah, no tenía logo Robertsky sin chivo Alf sin logo No, se me fueron los logos Demonios, amigo ¿Pero qué es eso? ¿Por qué me salió un cuello largo? Ok Eh, ¿qué pasa Angus? Eh, Dios ¿Qué pasa con Angus? A ver Su apariencia no es como muy correcta Que digamos, eh Sí, su cuello Está un poco largo Siempre ha sido largo Sí, sí Sí, definitivamente ¿Verdad? Adiós Dios mío Es inmenso el cuello ¡Ey! Y esta chica ¿Por qué está toda abultada? ¡Ay, ay, 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 ay! A ver Chica Creo que tu apariencia No está tan bien Que digamos, eh Mi cabeza Y sí Sí, tu cabeza Dormí mal anoche Se nota que durmió mal Todas las noches de su vida Y esta también va a dormir muy mal, eh ¡Ah! Se le salió un ojo ¿Cómo puede estar viva con un ojo? A ver Su apariencia no está bien, señora No te preocupes por mi ojo Visitaré un médico humano Ah, bueno Un médico humano Ja, ja, ja Bueno La voy a dejar pasar Me agradó Ay, no Me va a matar ¿Por qué hice eso, chicos? No debería haberla dejado pasar Pero es que me paso de buena persona ¡Ay, tiene gusanos! ¡Tiene gusanos! Dios mío Pues pase, pase Yo creo que a todo mundo le puede salir un gusanito De vez en cuando, ¿no? Ay, eso estaba horrible A ver ¡Ay, se me fue! ¡No, no! Estaba muy bonita y me le quedé viendo ¡No! ¡Me atraparon! ¡No, por Dios! ¿Qué le pasa a esta chica? Pero yo creo que ni puede ver su apariencia No puede hablar, miren No puede hablar No puede hablar ¡Oh, my God! A ver Y habla bien extraño Habla bien extraño ¡Ay, Dios! No, 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 no No fuego con ella, eh Lo lamento 33-12 ¡Otra vez el cuello largo! ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Ay! ¡No, no, no! Le cerré la puerta Tenía los brazos aguados No, no, no Ay, no, no Dejé pasar a alguien que no debería ¡Oh, por Dios! Esta persona me da justo la tripofobia Miren eso Tiene agujeros en los ojos A ver Su apariencia, chica Mi apariencia Sí, sus ojos Parecen pelotitas de golf Que tienen mal De mal mis ojos Son ojos de humano normal No diría yo eso, eh No lo diría No lo diría Ya respondió No, no Se me va un 33-12 Cos, hoy sí vamos a obtener El logro de no ver Estas carpetas Y vamos a ver Qué nos salen Dicen de que si no me das Estas carpetas Te van a hacer unos Doppengangers Increíbles Pero es más difícil ganarlo Así que vamos a intentar Hacer lo mejor posible Tiene el logo La fecha está bien Anastasia Mikaelis A ver Anastasia Anastasia Mikaelis Está en la lista Vamos a ver Por el momento Tiene bien la identificación No tiene la solicitud de ingreso Ok, ya me la mostró Tiene el sello Vivo acá No puedo asegurarme Si realmente vive acá Así que lo que vamos a ver Es con la apariencia, eh Yo creo que está muy bien Eh, no La nariz La nariz Es diferente la nariz, eh Es diferente la nariz Se dan cuenta acá Y aquí está mal Así que diferente la nariz Vamos a preguntarle por su apariencia A ver qué me dice Apariencia errónea, chica Qué hay de raro con mi apariencia Ni te acuerdas, ¿verdad? No, 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 no No está bien No está bien, no está bien No está bien Lo que sea, sí, lo que sea Y te vas a prisión A ver qué viene Oh, este es nuestro amigo Peach ¿Y por qué hoy no vienes diciendo Peach, Peach, Peach? Pues está medio raro, eh Tu identificación A ver, a ver La apariencia está bien, eh No tiene cejas Y aquí tampoco tiene cejas Y se ve bien en apariencia En apariencia se ve bien Así que voy a ponerle Que en apariencia está bien Solo la identificación No me la ha dado Vamos a ver su identificación Tiene el logo La fecha está bien Robert Sky Pashman A ver Robert Sky Pashman Está bien Está bien Está bien su identificación Vamos a ver la solicitud de ingreso Tiene el sello No puedo saber Porque no puedo revisar esto Pero yo digo que está bien Yo creo que está bien Todo con él, eh Está todo bien Está en la lista Tiene bien la solicitud A ver Yo lo veo muy bien A usted, señor Pero que no me venga gritando Peach, 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 Peach A mí me pone re triste Así que Está bien Está bien Usted está bien Pásele Pásele, mijo A mí me gusta dejar esto abierto, eh Para que cuando venga Cerrárselas en la cara Miren cómo se la cierro en la cara Me gusta A ver Está en la lista Ok Aquí se complica No está en la lista Y no sé cómo ver Si realmente es la apariencia que dice Vamos a ver Raftellin Capuccini Igual No me sirve de nada Solo puedo ver que tenga el sello Y la fecha está bien Identificación está bien La apariencia A ver, chicos Voy a usar esta imagen Yo no sé si esta imagen me va a ayudar Pero bueno Vamos a probarlo Está bien, eh La nariz alargada Está idéntica Está idéntica Está todo bien Raftellin Capuccini Está bien escrito, ¿no? Raftellin Capuccini Sí, está todo bien Está todo bien Ah, mira Que no me había dado cuenta Sí está aquí Sí está aquí Tiene dos aretes Vale, dos aretes Está bien No la vamos a arruinar, eh No la podemos arruinar Está bien No le veo ni un lunar Que pueda tener ella Y... Está bien acá Recuerden No podemos ver las carpetas No podemos ver las carpetas A ver La nariz Todo está bien, eh Yo me voy a animar Y la voy a dejar pasar Tiene los sellos Tiene los sellos Así que está todo bien con ella, eh Está todo bien Excelente Puede pasar Pásenle Vamos a ver quién viene ahora Vamos a ver quién viene ahora ¿Quién viene ahora? Le voy a cerrar la puerta en la cara Miren cómo se la cierra en la cara ¡Ah, jaja, chica! ¿Cómo que está tan tan bella? Está bella, pero bella, hermosa A ver Ok, vamos a ver Ay, Dios Esta no está en la lista Esta no está en la lista Y aquí me parece que tiene el lunar acá Y aquí está aquí Pero no estoy seguro si esto cumple, eh Vamos a ver ¿Tiene el sello, sí? Oigan ¿Cómo que el apartamento 10 del 40? Eso no existe Ey, eso no existe ¿Cómo que el apartamento 10 de 40? Eso no existe Uy, me la facilitó, eh Sí, está mal Vivís en el piso 10 Habitación 40 ¿Qué es eso? Te equivocaste ahí Mira, 10, 40 Uy, qué bueno, eh Porque no había forma de poder averiguarlo Sin tener las carpetas Porque tenía que haber de alguna u otra forma la apariencia Ahora, ¿quién va a venir? ¿Quién va a venir? Este Ay, Dios Este señor Se levantó del lado equivocado de la cama Se levantó del lado donde no ven Oigan, señor Está teniendo un bonito día La apariencia Mis ojos ¿Cómo supo que eran sus ojos? Sus ojos tan normales no son, eh Se los dibujó, amigo Igual que todos los humanos Amigos Esta es la persona que yo dibujaba cuando estaba niño en el cuaderno Se hizo realidad Igualita Bueno, vamos para ello 33, 12 ¿Qué es el solo otro loco que va a venir? ¿Quién es el otro loco? Al que le abro la puerta A ver, este está en la lista Este está en la lista Este está en la lista Vamos a ver que esté idéntico, señores No, no que esté parecido Que esté idéntico A ver, lo veo La nariz La nariz está igual Los ojos también El bigote también La boca también La papada también Creo que está bien, eh Vamos a ver ahora con lo básico Tiene el sello Está bien la fecha Arnold Eshmich A ver Arnold Eshmich Está bien, eh Está bien la identificación Está bien su solicitud Perdón, está en la lista La apariencia está bien Vamos a ver la solicitud de ingreso Eh, piso 2 Soy residente del edificio Mi apartamento es el 1 del segundo piso Ok Yo a usted lo veo muy bien, señor No me va a andar mintiendo No me va a andar mintiendo Tiene los sellos Tiene los sellos Y vale Ésele Pase, señorcito Pasele Vamos a ver quién viene Que le voy a cerrar la puerta en la cara Se la voy a cerrar Miren cómo se le cerró Miren cómo le cierro la puerta en la cara ¡Eh! La primera vez que yo vi a esta mujer Pensé de que estaba mal, eh Pero no Ella es así Es así de fea Margarete, Bubles A ver, Margarete Tienes el ojo desviado El que tiene que ser El otro ojo está normal Una gran sonrisa Está perfecta Perfectamente horrible, Margarete Ok, no, Margarete Tienes tu, tienes tu lindura Tienes tu lindura Vamos a decirlo Eh, Margarete Bubles Margarete Bubles Eh, su identificación Lo siento Si olvidé mostrar A ver, su identificación Tiene el sello Y está bien esto Margarete Bubles Si está bien escrito, no Eh, Margarete Bubles A ver otra vez Margarete Bubles Está bien escrito Su identificación Está correcta No veo fallas En la apariencia No la veo No veo ni una falla En la apariencia Así que yo creo que va, eh Yo creo que entra Yo creo que entra A ver, el ojo Están bien, ¿no? Los ojos están bien O sea, no está bien Uno está desviado Pero así tiene que ser Solicitud de ingreso A ver la solicitud de ingreso Eh, soy residente del edificio Salí por mi trabajo como costurera Eh, todo está bien aquí Bubles Eh, Margarete Bubles Margarete Bubles Está todo bien, amigo Todo bien Está bien Pásele, pásele señora Tenía ganas de sacar a alguien de acá Pero ni modo Me están viniendo pura gente normalita Pura gente normalita A ver, sellamos ¡Eh! Bueno, bueno, bueno Bueno Dejó crecer el pelo, señor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren La apariencia que le ponen aquí No es la que está aquí Eso nos puede ayudar entonces Al ver acá Podemos ver esto Pero bueno Ya sabemos de que Angus 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 Miren Ya dejamos pasar a A Arnold A Robertski Y a Raftelli Dejamos pasar a estos A estos cuatro También a Margarete Solo nos faltan que pasen estos cuatro Estos otros cuatro Porque esta ya pasó la equivocada Entonces hay que estar listos con ellos Venga, señor Usted Quiero ver qué me dice ¿Qué me dice? Su apariencia ¿Qué hay de raro con mi apariencia? Es que no se cortó el pelo Mire bien las fotos de mis papeles Ah, sí, son igualitos Ah, son igualitos Igualitos, igualitos A ver, le voy a volver a preguntar Ya respondí su pregunta Eh, qué molesto es, eh Un 3312 ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Quién va a querer entrar al hotel? Ay, no Esta tiene que estar mala Esta tiene que estar mal Esta tiene que estar mal Si no ya perdimos No Ah, bien Está mal Está mal Vivo en el tercer apartamento del 1 piso Y está en el 20 Significa que la anterior la hicimos muy bien Venga Está bien Bien, amigo Bien, bien, bien Vamos, bien, vamos, bien No estoy viendo ni una carpeta Y ahora ¿Quién viene? Que le cierre la puerta en la cara ¡Oh, Chester! ¡Chester! Hoy no te voy a fallar, Chester ¿Cuál es el sentido de la vida y el universo y lo demás? Hoy no te fallo, Chester Hoy no te fallo Vamos a poner acá 42, eh ¡Correcto! ¡Vamos, Chester! ¡Vamos, Chester! ¿Cuál es el nombre científico del animal de Australia que cambia drásticamente de aspecto al sacarlo de su hábitat natural? Es esto, amigo Y creo que no hay fallas, eh Le hice un copy-paste Le hice un copy-paste Espero no haya fallas, eh Espero no haya fallas Vamos a ver ¡Correcto! ¡Vamos, vamos! ¡Cada vez más cerca! ¡Cada vez más cerca! ¡Cada vez más cerca! ¡Ay, Dios! Tengo miedo Tengo miedo A ver, ¿qué dice? ¿Cuál es el nombre? El único deporte que te permite golpear en la cara a tu oponente Por capturar a tu caballo Ahí estamos bien En pace Chessboxing ¡Correcto, señores! ¡Vamos, vamos! ¿Al menos cuántas veces hay que obrar una hoja de 0.01 milímetros de grosor? Para cubrir la distancia entre la comarca y modo Ok, amigos Es que Chester Chester tiene algo raro, amigo Chester tiene algo raro ¡Hay algo raro en este sujeto! ¡Vamos, correcto! Ya casi Casi lo lo logramos Casi, casi, casi La llave es oculta Entendido, Chester Entendido Entendido Es urano 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 Chester ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Vamos que sí! La última pregunta Según el MV El calentamiento global es consecuencia de que a partir del siglo XIX Has disminuido el número de... De... Piratas Yo no sabía eso, ¿eh? Que guau Es una respuesta bien interesante ¿Quién diría que los piratas, eh? Y ya listo ¡Lo logramos! Desbloqueamos el cuestionario de Chester Lograste responder correctamente todas mis preguntas De felicidades Has ganado mi insignia ¡Chester! ¡Oh! ¡Chester! ¡Soy parte de tu insignia! ¡Miren qué hermoso es Chester! Guau Vaya Lo logré Gracias, Chester Miren qué bonita, ¿eh? Toda doradita Toda preciosa Toda bella Ahora vamos a cerrar la puerta a cualquier idiota que se nos ponga ahorita ¡Ey! ¡Otra vez usted! ¡No, señor! A ver, este está en la lista No está en la lista, ¿eh? No, ese está mal Y vuelve a salir con los mismos ojos Ya ni siquiera tienen imaginación para poner algo bueno A ver, ahora, ¿quién quiere venir? ¿Quién quiere pasar? Miren que tengo la bendición de Chester Ok, amigos Este está en la lista Este está en la lista Vamos a ver No la podemos arruinar Albertsky Pitchman A ver, Albertsky Pitchman Tienes el cuento Tienes esto Albertsky Pitchman A ver, está escrito Pitchman bien Pitchman A ver Pitchman Está bien Albertsky Ok, está todo perfecto con él ahí Identificación está bien Su solicitud de ingreso Lo siento, sí, olvidé Vamos a ver su solicitud de ingreso Está esto aquí Tiene el sello Soy residente del edificio Mi apartamento es el 2 del primer piso 2 del primer piso Ok, tiene bien eso Tiene bien la solicitud de ingreso Pero la apariencia A ver Ok, tiene ancha esta papada de acá Tiene ese bigote todo feo Y tiene la nariz así Tiene bien la cejita Amigo, yo digo que él es, eh Este está bien, amigo Este está bien Miralo Solo tienes que mirarlo ¡Míralo! 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 ¡Es hermoso! Ok, no, pero, pero, pero Pebé, eh Yo creo que está bien la apariencia Apariencia correcto Y está en la lista Está en la lista ¡Correcto! Está en la lista Albert Sky Patchman ¡Correcto! Y sí, amigo Lo voy a ganar Voy a ganar esto, eh Voy a ganar esto Voy a ganar esto Sin ver las carpetas Es el logro más difícil De todo el juego El logro más difícil De todo el juego Le voy a cerrar la puerta Al que se me ponga ahorita Al que se me ponga ahorita Le cierro la puta En toda la cara Mira, mira, mira Como me mantengo aquí ¡Ay! Esta es otra de la lista, eh Pero tiene mal el lunar, no No sé por qué Lo primero que me fijo es el lunar, eh Como que siento que hay Una buena trampa A ver Vamos a verla primero Tiene esto bien Lois Elstilnski A ver Lois Elstilnski A ver Sí está bien escrito, eh Sí está todo bien ahí O sea, está bien su identificación ¿Por qué todos olvidan Enseñarme la solicitud de ingreso? Tiene el sello Piso 1, piso 1 Eh Lois Elstilnski Elstilnski Está bien, eh Está bien su solicitud de ingreso Está bien su solicitud de ingreso La apariencia A ver la apariencia Esto es difícil, eh Esto es difícil Vamos a ver Tiene esto acá Eso ahí Tiene los dos aretes Tiene dos aretes Ok Tiene ese gorrito ahí arriba Tiene ese collar acá Los labios están bien Ah, yo creo que sí están bien los labios, eh Yo creo que están bien los labios ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Puede estar equivocado? Yo creo que está todo bien, eh Creo que con esta chica Está todo bien Está todo bien Pero me da miedo dejarla pasar Porque yo quiero ganar La apariencia está bien Y está en la lista Está en la lista Es que está en la lista Y es de las primeras Piso 1, piso 1, piso 1, piso 1 Ay, Dios mío Bueno Bueno, pásele, señorita Pásele, pásele A quien le cierro la puerta A ver Uy, no me voy a extraer, eh Porque vaya a ser que pase alguien de colado Uy, si me viene repetida la señora El lechero Llegó el lechero Dicen Alguien me dijo de que el lechero Lo tienen idolatrado en TikTok Que medio mundo está enamorado del lechero Pero no estoy seguro, eh A ver, amigos Ya pasó esta chica Ya pasó esta, esta, este, esta Y este es el que toca Ya solo queda este o la chica Solo faltan estos dos A ver, chicos ¿Serás tú el correcto o no serás el correcto? Lo veo de apariencia Lo veo bien, eh Lo veo bien de apariencia Tiene todos estos dios ¿Cómo bien? Francis Moses Francis Moses Está bien Vamos a ver Todo está correcto ahí Identificación está bien Vamos a ver aquí El 3-2 El 3-2 Y aquí dice que es del 3-2 Entonces está bien ahí Tiene el sello Presidente El edificio Vengo de mi trabajo como lechero Eh, ¿a quién le voy a descargar la leche? No sé Apariencia está bien Entonces creo que sí está bien, eh Es que lo veo, lo veo bien Aunque el pelo es que le tapa el sombrero Pero es que está bien A ver Milkman Está todo bien ahí, eh Es que a mí me da miedo dejarlo pasar Tengo una gran incertidumbre Pero lo voy a dejar Está en la lista, eh Está en la lista Francis Moses Francis Moses A ver Francis Moses Piso 3-2 Eh, 3-2 No, ya lo revisé mucho Tiene el sello Tiene todo esto bien Tiene esto bien A ver Una revisada más a la cara No hace nada a nadie Pero yo creo que está todo bien En las cejas Las cejas Está bien las cejas Está bien todo Está bien todo, señor Usted pásele, pásele Y me pone nervioso Que estoy dejando pasar a muchos Como que si no hubieran doble en gangue Ahorita me tiene que ir Un doble en gangue Tiene que ir un doble en gangue Si no fallé en algo Ok Esta chica Tiene que ser correcta Vamos a ver Su nariz está bien Su nariz está bien Que no sé por qué echamos a la anterior ¿Eh? ¿Por qué echamos a la anterior? Vamos a ver 85 Esto Anastasia Mikaelis Anastasia Mikaelis Está bien Anastasia Mikaelis Ok Su identificación está bien Solicitud de ingreso La olvidó 204 Creo que lo que tenía malo era esto De que tenía 20 y 40 Aquí estaba bien esto Anastasia Mikaelis A ver Anastasia Mikaelis Anastasia Mikaelis Aquí sí tiene el 24 24 Así que esto tiene el sello Venga Sí está bien la solicitud Ahora vamos con la apariencia Una chequeada Express Ok A ese le hicimos Tiene los labios Tiene la nariz Tiene la cuenta Tiene la oreja Esta rarita Porque ya se dieron cuenta Tiene las orejas diferentes Una es diferente que la otra Las coletas Sí, sí, sí Está bien Está bien Sí Y está en la lista ¿No? Está en la lista Pues sí De ahí estoy viendo todo Está todo bien Así que pásele Amigo Estoy dejando pasar a todo mundo Esto me pone re nervioso Me pone re nervioso Me pone re nervioso Creo que me va a atrapar Ok Esta desde ya sabemos Que está mal Esta está mal Porque miren El pelo larguísimo Ver la apariencia Pero vamos a ver ¿Qué tiene por acá? Miren No Amigos No nos podemos fiar Con esta foto Porque miren En esta foto También sale mal Solo nos podemos fiar Con esta Entonces si viene alguien Que no está en la lista Y si es buena persona Vamos a perder Pero bueno 33-12 Todavía no nos ha pasado eso Así que Cuidamosle a Diosito Que no nos pase Ay amigo Estoy bien nervioso Que ahorita me salgan unas manos Sí, sí, sí A ver Le abrí la puerta Le abrí la puerta Le abrí la puerta Ok Qué miedo Qué miedo Abrir la puerta Imagínense que pase por atrás Sería rarísimo A ver, a ver, a ver Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor No Me atrapó No, no Vamos Gané 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 Y sin ver las carpetas Ey, está el logro Está el logro Ganamos sin ver las carpetas Señores Muy bien Y aquí lo pueden ver Memoria de acero Sobrevive sin abrir ninguna carpeta Y el mejor de la clase Completamos el cuestionario de Chester Y todavía tenemos el pitch pitch Tenemos los logros más difíciles de todo el juego A ver Pero este logro dice Peor que Henry Henry era la primera persona que tenían a cargo de este papel que estamos haciendo Consigue rango F en una partida Me están diciendo que no soy capaz de sacar una F Pues bueno, vamos a ver si no es tan difícil Bueno, gente Qué tan difícil es hacer las cosas mal Pero de mal de veritas A ver, esta persona Buenas tardes Es que no puedo dejar entrar a todos, eh No puedo dejar entrar a todos A ver Es que esta se ve muy bien, eh Se ve que tiene todo bien, eh Se ve que todo tiene... Mal, váyase 33-12 Mala, muy mal Y ahora quién viene Ojalá sea un doppelganger para que pase A ver, esta está en la lista y está correcta, eh Yo a usted la veo muy bien, señora Y tiene todo el logo, eh Tiene todo bien hechito Bien hechita para que la mande directito para el infierno Uh-huh ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver Ah, William Afton A ver, tiene la señal Tiene todo bien William Afton Usted está bien, eh Usted está bien, eh Eh, tiene esto como cuadrado Lo estamos haciendo muy bien, eh Lo estamos haciendo mejor que Henry O no Espero que sea peor que Henry ¡Ah! Este nunca me había salido ¡Ah! ¿Y este qué tiene? ¡Ah! Dios mío A ver si le pregunto por su apariencia Uy, no habla Pásele, pásele Usted me cayó re bien Me cayó re bien Se le nota que no anda con dos caras en los asuntos Vamos a ver quién viene ahora ¿Quién viene ahora? ¡El lechero! A ver, lecherito Lecherito Usted se ve bien, eh Lechero Usted se ve bien A ver, tiene signo y todo A ver Pásenme su solicitud de ingreso Tiene todo bien, eh Todo bien, eh Se le ve Se le ve bien Se le ve bien O sea, afuera 3312 3312 ¿Quién viene ahora? ¿Quién viene? Ey Usted creo que está muy bien, eh No está en la lista, eh No está en la lista Tiene el sello y eso Ay, Dios Está difícil, eh Porque tiene el sello y todo Vamos a tener que llamar Al 201 Vamos a llamar al 5123 51 Ojalá Este ahí adentro Porque si está ahí adentro Significa que estamos contra Un impostor Y al impostor Lo metemos directamente Adentro, a la fiesta Hola Habla Arnold Smith Mi esposa no se encuentra En casa Ok Estamos hablando con el esposo Sí Ya regresó Ya regresó Oh my God Pásele, Arnold Pásele No puede ser Qué bueno que llamamos, eh Ahí nos damos cuenta De si está o no está Eh, ¿a dónde va tan rápido, señorita? Tengo que ver que Está todo mal con usted Para dejarla entrar Eh, yo la veo usted muy bien Páseme su identificación Tiene el sello No tiene la fecha No tiene la fecha No tiene la fecha, señores Significa que puede entrar Entre, mi gente Me gusta la plaquita que ganamos, eh Me gusta la plaquita de Charlie A ver, usted Oye, no tiene los ojos dibujados, ¿o qué? Vamos a ver su identificación No está, señor Pásemela Eh, 60 Está todo bien, eh Alf Capuchín A ver Alf Capuchín Uy, creo que era con Hoy la tienen con una fe o no No, no, no Está bien Vamos a ver Eh, 3, 4 En el 3, 4 Voy a amar al 42, 58 Al 42, 58 Mi gente A ver quién nos contesta Y quién habla Habla Rafteling Mi esposo nos encuentra Yo creo que sí está bien él, eh Yo creo que sí es él Yo creo que sí va a ser él Creo que sí va a ser él, eh Creo que va a ser él A ver Ah, amigo Yo creo que usted Usted es correcto, ¿no? Usted es correcto Significa que lo mando Directitísimo al infierno Uh-huh A ver, quién viene ahora ¿Quién viene ahora? ¿Quién quiere ser juzgado? ¡Por Dios! Mentira, por fin A ver, este sí es el correcto Este es el correcto Este es el correcto Ese hay que mandarlo al 3312 O sea, yo creo que era el correcto, eh Creo que era el correcto No sé Me apresuré Me apresuré Ojalá que sí haya sido el correcto, eh Me parece tan raro hacer las cosas al revés Es como buguea mi cabeza un poco Pero espero pueda sacar una F A ver a quién le cierran la puerta La cara Ah, cómo me gusta cerrar la puerta En la cara a la gente El 66 Tiene esto bien Tiene esto bien 3-3 Vamos a ver 3-3 3-3 Yo creo que usted va a estar muy bien A ver A ver, esa apariencia No está en la lista, eh No está en la lista Pero la apariencia está Está decente La apariencia está bien Me la voy a jugar Y lo voy a mandar de una vez Para el infierno ¿Por qué? Porque es un aviador Y al aviador Que se vaya a volar directito al infierno Amigos Yo me pregunto Si a este Lo puedo quitar la máscara alguna vez Tal vez es un doppelganger Y por eso anda molestando tanto Anda molestando tanto A los doppelgangers Quiere ser el único doppelganger De todo el juego Pero no, no No es así como funcionan las cosas Esta es la correcta, eh Esta es la correcta Tiene todo bien, eh Esta es la correcta Porque ya metimos a la mala Vamos a ver si está bien escrito Elenoise Ah, no está en la lista, eh A ver, tal vez me dice algo Si le digo que no está en la lista No estoy en la lista No, no estás No me lo vuelvas a preguntar A ver, el lunar El lunar A ver, quién es ella Ese es elenoise, ¿no? Elenoise Tiene el lunar bien, eh Tiene el lunar bien Tiene los pendientes esos Está perfecta Está divina A ver, todo bien ahí Entonces se va para afuera Se va para afuera Aquí solo entran puro fracasado Es que a mí algo me dice Que este es un doble ganger Es culto Oculto Se está escondiendo ¿Verdad que sí, Charlie? Tú sabes muchas cosas, Charlie ¡Ay, me agarró! Vamos a ver Vamos, una F Una F o no Saqué una F No, sería muy pro Si saqué una F No, no creo haberla atinado Uno Cero capturados Vecino eliminado Ok, creo que sí Saqué F Saqué F Saqué ¡Ah, bien! Nunca había estado tan feliz De sacar una F en mi vida Ok, una F Me encanta la letra F Así que estoy perfecto Vamos a ver cómo quedaron Nuestros logros Perfecto Eh, completa 100 partidas 40 partidas Eh, ok Todo esto es nomás Jugar un montón más Y yo creo que yo estoy bien Vamos a jugar Miren, este payaso Está lleno de sangre ¿Y en qué lugar estamos? Bueno, creo que juegos bonitos Lo van a ver aquí, eh Toma una carta Y tira los tres dados Vale, payaso ¿Por qué estás tan sonriente? Está como que a punto De querer dar una broma Pero no quiere decirla Porque es una broma De mal gusto, ¿verdad? Por cada acierto Obtienes un punto Jugaremos cinco rondas Y está manchadísimo De sangre, vean It's a round Alcanza al menos diez puntos Para pasar de ronda Consigue más de diez puntos Y te haré un volver A lanzar los dados adicional También puedes tirar El dado grande Para obtener una carta adicional Pero ten cuidado Solo tienes un 66.6% De acertar Empiezas con nueve car... La verdad no entendí nada, gente Pero ustedes ya saben Jugando se aprende Hay que tirar los dados ¿Cómo tiro los dados? A ver, punto cero A ver, aquí está Puedo seleccionar algo de estos ¿Qué pasa si agarro aquí? Ok, esta es una carta Tengo una carta de estos dados No sé qué significa Pero voy a tirar el... A ver, ¿qué puedo hacer con esta carta? No puedo hacer nada Es tirar los dados A ver si cae ¿Quiere volver a lanzar los dados? Ey, miren Me salió tres aquí Eh, ¿qué pasa si le doy que... Que no? Si le doy que no, ¿qué pasa? Le di que no Un punto Ah, vale Porque acerté uno Listo, excelente Vamos a ver ahora Si saco otra carta Vale Ahora es de tirar los dados Y a ver cuántos aciertos, ¿no? Uy, no acerté ni uno, amigo No acerté ni uno ¿Quiere volver a lanzar los dados? Sí A ver Uy, acerté uno Acerté uno Acerté uno Está bien Ay, Dios, amigo No sé si jugármela, eh No sé si jugármela Me quedo con un punto Voy a volver a lanzar A ver si me suman los puntos Oh, fuck Ok Creo que solo le pegué uno, eh Creo que le pegué uno ¿Puedo volver a lanzar los dados? Le pegué Cero puntos Oh, no me los cuenta, amigo No me los cuenta Yo pensé que me los contaba Vale Ay, esto va a estar complicado Ya le voy a ir entendiendo, eh Un punto Ok Vamos a ver ahora Eh, voy a lanzarlos Ok Tenemos tres Es un punto No, no voy a ganar, eh No voy a ganar Está tan difícil Vamos a ver Ay, no ¿Qué me va a hacer este payaso? A ver Cuatro Ok, un punto Vale A ver, otro Ay, tengo que llegar a diez puntos Y solo me quedan tres cartas Dios mío, a ver Ok Le pegué A un punto nomás Vamos Tengo que pegar tres ahorita En uno tengo que pegar tres Tengo que pegar tres No, no, no Ven, pegué dos Pegué dos Dos puntos Eh, se puso enojado Se puso enojado Porque estoy a tres puntos De ganar el juego Ay, amigos A ver si lo logro Ay, Dios Ay, Dios Me tiene que salir Miren En esta Me tiene que salir Mínimo uno Si no me sale uno Ya perdí Ya perdí Si no me sale uno Ya perdí Ya perdí Si no me sale uno Me tiene que salir mínimo uno Ay, me salió mínimo uno No, amigos Igual ya perdí En esta carta Me tienen que salir dos Me tienen que salir dos No, no, no A ver si me sale tres Cuatro Cuatro Vamos Vamos Que me salgan dos No, solo me salió uno He perdido, eh Perdí Ay, no ¿Qué me va a hacer? Fin del juego Aléjate de mí Bueno, me gustó, eh Ahora ya te entiendo Ya sé cómo ganarte, amigo Hoy sí te voy a ganar El round uno Lo voy a ganar, eh Te voy a ganar A ver Claro, a ver ¿Cuántos obtuve? Obtuve... A ver No hay ningún cinco Eh, no hay ningún seis Vamos, no obtuve nada Sí, tengo que volver a lanzar Tengo que volver a lanzar estos dados Sí, o sí A ver ¿Quiere volver a lanzar los dados? A ver ¿Cuántos puntos obtuve? Bien, obtuve uno No, gracias Un punto Va, estoy bien, amigo Un punto Un punto está bien Un punto está bien A ver ahora A ver ahora Eh... Como que no puedo obtener Ni siquiera un punto Otra vez me toca lanzar los dados Bien, bien Un punto, un punto, un punto Pensé que eran dos Pero bueno, bueno Vamos más o menos, eh Vamos a ver ahora Ok ¿Cuánto es? Bien, le pegué dos puntos ¡Dos puntos! Ahí te enojas ¡Jiji! ¡Tres puntos! Me conté mal Miren con la cara que puso Oh my god A ver, ¿y esto para qué sirve? Uy, uy, uy Esto lo puedo usar para aumentarme una carta No sabía, eh Pero no, por el momento voy a seguir así Estoy bastante bien Vamos a ver Ay, no, le pegué a uno Le pegué a uno Estamos bien Llevo seis puntos Llevo seis puntos Vamos, payaso Te voy a ganar El que ríe de último Ríe mejor, payasito Vamos a ver Uy, ok Le pegué Oh, le pegué los tres Vamos, nueve puntos ¡Iji, ji! ¡Uh! Te voy a ganar Uy, ya lo gané, eh Ya gané el juego Ya gané el juego Ya gané el juego Es imposible Bien, ahí lo gané Le he ganado porque tengo dos puntos Dos puntos más Once puntos Llevo Perdiste Perdiste ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se paró el juego? El juego debería pararse, ¿no? Pues voy a seguir jugando, ¿no? A ver Eh... No obtuve ningún punto Voy a volver a lanzar los dados Porque no obtuve ningún punto A ver Aquí obtuve un punto Está bien Igual Voy a... A ver, voy a lanzar esto, amigos A ver ¿Quieres tirar ese...? Mejor no, mejor no Ese dado me puede quitar un punto Y no quiero eso, ¿eh? A lo mejor me quita tres puntos Y ya perdí Uy, bien Dos puntos ¡Tres puntos! Me dio tres puntos Miren qué enojado está conmigo Vamos, payasito No te enojes conmigo Yo no soy... Yo no tengo la culpa De que sea tan bueno Es echarle culpa a Dios A ver Uy, dos puntos más Diecisiete puntos, amigo Uy, sí me fue muy bien, ¿eh? Siguiente ronda Ok Siguiente ronda Ey, no hubieras usado el repetir, amigo Pero esta vez con menos cartas Obtienes un volver a lanzar los dados adicional Ey, no, no, no Tendría que haberme guardado mis lanzamientos, creo yo, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo nos va en esta Vamos, tengo fe en mí Ok, obtuvimos un punto Un punto Un punto está bien Un punto está bien Un punto está bien Vamos a ver Tengo que llegar a diez puntos, ¿eh? Ok Ay, Dios Solo un punto Un punto está bien también Un punto Venga O al menos es un punto A ver ahora Ay, Dios No fue ni un punto Sí, voy a tener que volverlo a lanzar, ¿eh? Voy a tener que volverlo a lanzar A volverlo a lanzar Por favor, que me caiga uno ¡Ah! Casi me caían dos puntos Solo un punto más No, 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 no Uy, amigo Voy a tener que usar el dado rojo, ¿eh? Algo me dice que esta vez sí me va a tocar usar el dado rojo Cero puntos Se ríe de mí, ¿verdad? Te ríes de mí, ¿verdad? Te voy a ganar Te voy a ganar Uy, no, ni un punto Ah, bien, un punto Un punto, un punto, un punto, un punto Uy, amigos Uy, amigos Voy a tener que... A ver Ay, Dios Solo un punto más Ay, no, no, no A ver, voy a tener que usar el dado rojo, amigo Sí, voy a tirar el dado ¡No! Me quito un punto No, amigo Ya, ya perdí Ya, ya perdí Ya perdí Ya, ya perdí Un punto Oh, ya perdí, amigo Uy, tendría que haber usado el dado Soy bien tonto Soy bien tonto, ¿eh? Ay, Dios Bueno, listo Perdimos, perdimos Le gané un round Al menos, ¿eh? Está muy fuerte este juego Muy difícil Voy a volverlo a intentar A ver qué tal nos va ahora Vamos a ver Lanzo esto ¿Cuántos hay? Eh, obtengo... No, tengo un punto Tengo un punto Si tengo un punto No estoy lanzando otra vez A ver A ver, aquí Dos, dos Uy, me fue muy bien Le quité los dos puntos Excelente Tres puntos Tres puntos Bien, bien, bien Lo que tengo que borrarme Son estos lanzamientos, ¿eh? Tengo que borrármelo bien Ok, ok Dos puntos Dos puntos Bien, le estamos ganando fácil Le estamos ganando fácil Fácil, facilito Fácil, facilito Ok Ni un punto No, no voy a volver a lanzar los dados Creo que lo... Creo que le gano fácil, ¿eh? Creo que le gano fácil Sin lanzar otra vez los dados Venga Aquí le voy a ganar Listo, ¿eh? Tenemos dos puntos más Ocho Ya, ya le estamos ganando Y no gastamos ni un solo revolver dados, ¿eh? Vamos a ver aquí Le acabamos de ganar Creo que no Nueve puntos Un punto más y ganamos, ¿eh? Un punto más y ganamos Un punto más y ganamos Y... No, no está el punto ahí, ¿eh? No, no está el punto Cero puntos No importa No importa Tengo dos cartas Dos cartas más Eso se consigue Ok Lo ganamos, ¿eh? Le ganamos Tenemos diez puntos Dos puntos Ok ¿No puedo cambiar de round ya? Ah, lástima Me tengo que gastar esto, ¿eh? No importa Ahí estamos Bueno Tengo doce Siguiente ronda Pero esta vez tengo cuatro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, amigos Vamos a ver qué tal nos va ahora Ok Un punto Bien, dos puntos Esto está bien Esto está bien Esto está bien Dos puntos Vamos, vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien, gente Vamos bien Ok, aquí ¿Cuánto me estoy ganando? No me estoy ganando nada Uy, amigo No me estoy ganando nada No me estoy ganando nada Me la voy a jugar Y no voy a usar un revolver, ¿eh? No voy a usar un revolver No voy a usar un revolver Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a jugar Un punto Un punto Un punto Vale, un punto es un punto Un punto es un punto Un punto es un punto A ver qué nos va ahorita Ay, no, un punto no más Un punto no más, un punto no más Ay, Dios, tengo que sacar seis puntos con cuatro cartas Venga, yo tengo fe, tengo fe en mí Ay, Dios, solo un punto más Vamos a tener que usar revolvers ahora, eh Vamos a tener que usar revolvers ahora Vamos a tener que usar revolvers ahora, a ver, tres Ah, bien, 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 dos puntos más, dos puntos más Bien, 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 tenemos siete, tenemos siete Uy, uy, que ahorita me callaran los tres Sería la jugada magnífica, eh, la jugada perfecta ¿Cuántos me cayeron? Me cayeron No, 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 solo me cayó uno, amigo Solo me cayó uno Me tendría que caer dos Me la voy a jugar, eh, me la voy a jugar Me voy a caer con ese, me voy a caer con ese Y pues ahora me tienen que salir dos, amigo Me tienen que salir dos Me salieron dos, sí, no me gasté ningún revolver Vamos, me gasté, no me gasté ni un revolver Llegué a los diez, llegué a los diez Sí, le gané, le gané A ver, ¿qué me va a dar? Menos cartas, solo tengo siete cartas Siete cartas, pero tengo cuatro revolver ¿Y no me va a regalar nada? No me regaló nada Ok, hice muy bien en no gastarme ni un revolver, eh Vamos a ver Vamos a ver Uy, Dios, a ver, ¿qué es esto? Eh, ah, vale Ya sé qué tendría que haber hecho, amigo Cuando me exceden los puntos tendría que haber usado esto, eh Porque los revolvers, las cartas ya no las puede dejar A ver, a ver Eh, bueno, voy a ganar un punto Creo que está bien, eh Un punto está bien, un punto está bien Un punto está bien, no pasa nada Un punto está bien, a ver ahora Ok, cuatro y... Bueno, un punto Un punto está bien, está bien Un punto también está bien Un punto también está bien A ver ahora, a ver ahora Ok, ni un punto, ni un punto Aquí sí tengo que tirar un dado, eh Aquí sí tengo que tirar un dado Tengo que tirar un dado y lo vamos a hacer Vamos Ay, Dios, ni un punto más, amigos Eh, no, 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 no Me va a tocar tirar dados otra vez, por favor A ver Ay, no, no puede ser Solo un punto Solo un punto, amigos Ay, Dios Esto está complicado, eh Ya, ya, esto ya se puso horrible Esto se puso horrible A ver, me está dando Ay, Dios, amigos Me la voy a jugar, eh Me la voy a jugar Me la voy a... Me la estoy jugando Este fallazo ya me puso nervioso A ver No, solo un punto más Un punto más A ver, me la voy a jugar, amigos Me la juego al final, eh Me la juego al final A ver, vamos a ello Vamos a ello Ay, Dios Ay, no, no, no Me va a tocar volverlo a lanzar, amigos Porque no hay ni siquiera un punto acá Vamos Dame dos puntos Dos puntos No, me dio solo un punto Me dio solo un punto Solo un punto Venga Lo tengo que agarrar igual Ok Solo tengo una carta y un revolver, amigos Me tengo que usar esto Y jugármela por todas Porque si no No llego, eh No llego Tengo que tener esto Sí, tengo que tirarlo ¡Bien! Gané una carta Uy, uy, uy Qué suerte, amigo Qué suerte Vamos, vamos ahora Hay que seguir ahora, eh ¿Cuánto obtuve? Ay, amigo Otra vez solo un punto Otra vez solo un punto Uy, me la juego No, amigo Voy a tener que usar esto, eh A ver Puedo sacar una carta Pero estoy obligado A que me salgan los tres Si no, pierdo O puedo usar esto Y tener otra tarjeta Pero si no tengo una tarjeta Literalmente perdí Tengo dos opciones En donde literalmente Voy a perder Pero creo que esta es la que Tengo más opción Tengo más opción ¡Vamos, por favor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Papá, vamos! ¡Vamos! Está el osito de mi lado Vamos, vamos a ello Uy, me dio un punto Ay, un punto Un punto Un punto Bueno, me lo quedo Me lo quedo Un punto Un punto A ver Tengo... Ya no voy a jugar esto Esto me va a quitar un punto Tengo dos tiros Para sacar dos Ay, vamos a ello, amigo Vamos a ello ¡Vamos! Salí dos Salí dos No, le salió ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Lo logramos Pasamos, ¿eh? Pasamos ¡Bien! ¡Oh, my God! Le ganamos ¡Wow, amigo! ¿Cómo llegué tan lejos? Ni siquiera yo lo sé Pero esta vez con menos cartas ¿Qué? Seis cartas nada más Y... No, amigo Voy a perder Estoy perdidísimo A ver Ahorita no me puede quitar puntos Puedo usar esto, ¿no? O me va a meter negativos Vamos, ojalá no me meta negativo Me metió un negativo, ¿verdad? ¡Me metió un negativo! ¡Me metió un negativo! ¡Ay, amigos! ¡Estoy mal! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Solo hay un punto Ven, venga Me sirve un punto Estamos como nuevos Estamos como nuevos Vamos, tiene que salirme tres A ver Pegué uno ¡Ay, no! Puede ser Solo pegué uno Solo pegué un punto No puede ser No puede ser A ver Cuatro cartas Tiene que salirme, ¿eh? Tiene que salirme más de dos Tiene que salirme más de... Ok Pegué uno No, solo pegué uno No puede ser, amigo Bueno, me lo quedo Y me la tengo que jugar, amigo Voy a tener que usar esto Para tener otra carta Porque Tres cartas no me van a llegar No me van a llegar tres cartas O tal vez sí A ver, a ver ¿Qué pasa? Por favor, dame las tres Dame las tres Me dio dos puntos Bien, dos puntos está bien Dos puntos está bien Dos puntos está bien ¡Ay, ay, ay! Dos puntos, papá Vamos a ver Vamos a ver Uy, puedo usar esto, ¿eh? Pero, ay, pues... No, está muy riesgoso usar esto Y que me quite un punto ahorita Vamos allá Vamos pa'lante Vamos pa'lante ¿Cuánto me dio? No, no me dio ni un punto Tengo que lanzarlo Papito, dame las tres Me dio... No me dio ni uno Cero puntos Bueno, amigos, ya perdí Lo único que puedo usar es esto Y que me dé tarjetita Es la única forma ¡Ah, me dio tarjeta! Sigo en vida Sigo con vida, papá Sigo con vida Pero voy a tener que lanzar ese dado, ¿eh? Sigo con vida Pero está muy difícil, amigo Tengo que sacar tres Tengo que sacar tres A ver, dos puntos Dos puntos No está mal Amigos, tiene que salirme una carta aquí Porque, vamos La única forma de que pueda ganar Es que esta carta me diera cuatro puntos Y no se puede Solo son tres dados Así que me tiene que salir tarjeta aquí Ya se me acabó la suerte ¡Ah, me quitó la tarjeta! Perdí No, no, no No me comas Ayuda, por favor ¡No! Estando en el round 1, amigo Tengo muchas cartas Por lo que yo podría aprovechar Y fácilmente Empezar a ganar más cartas Aunque no creo que me sirvan de nada, ¿eh? Porque tengo A ver, si uso esto ahorita Me mantengo Ok, oprenté una carta No sé si esa carta me las mantiene, ¿eh? No sé si me las mantiene después de esto Es que sería bueno Porque después se vuelve demasiado complicado Un punto Vale Sería bueno, ¿eh? Porque si es así Sí siento que hay posibilidades de ganar el juego Dos puntos Miren, qué fácil ¡Qué fácil! Me agarro al payaso Fácil Me agarro al payaso Vea Vea Este Sí está muy bien, ¿eh? Miren cómo lo estoy Lo estoy haciendo mi hijo Estoy haciendo mi hijo Miren, pelas El truco es hacer esto, ¿eh? Pegarle alrededor la mesa Y luego ¡Pum! Al centro Eh Y miren Le pegamos uno, ¿eh? Ya ven Les voy a enseñar un trucazo Este le llamo La payasada Lo que hay que hacer es Pegarle primero al payasito ¡Pim, pim, 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 pim Y luego ¡Pinga! La payasada Vean Para que vea la payasada Siempre te va a dar O que sea un punto, ¿eh? Aunque sea un punto Me da la payasada A ver Le puedo tocar más partes, amigo Los zapatos O el round No puedo tocar nada Es solo ¡Pim, pim, 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 pim A ver A ver, vamos a tirar acá Vamos ¡Uy, uy, 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 uy! Eh No, no voy a lanzar los dados Ni, ni loco Ni loco lanzo los dados Vamos a ver Oh, no puede ser que No puede ser que no me esté saliendo No, no puede ser, amigo No puede ser Ah, bueno Me dio un punto Vale Es que ¿por qué? Ya debería acabar esto, amigo Ya debería acabar Ya debería acabar esto A ver No me dio nada, ¿no? No, no, no gané nada Esta carta me la deberían de dejar, amigo Me la deberían de dejar Pero no El juego se mantiene, ¿eh? Esta es la carta La carta que estoy usando ahorita Es la que me gané extra Pero, bueno Al parecer no te dejan las extras De nada sirve acumular muchos puntos Con menos cartas Vamos a ver, amigo Vamos a ver qué pasa Le pegamos a dos Estamos increíbles, ¿eh? Vamos muy bien Enojese, enójese Le voy a hacer la payasada La payasada La payasada Ay, miren Miren la payasada No decepciona Me dio dos Se la estoy aplicando A ver A ver, otro Te estoy haciendo, mi hijo Payaso A ver, le saqué tres Le saqué un punto Un punto está bien, amigo Un punto está bien Un punto está bien A ver Le tiramos la payasada Payasada, payasada, payasada Vea, la payasada No falla Siempre me da aunque sea un punto Aunque sea un punto Me da siempre la payasada Vamos a ver Venga, tírela Tírele Uy, me dio solo un punto Pero estamos re bien Estamos re bien Estamos re bien Vamos a ver ahí No he gastado ningún revolver los dados Uy, uy, uy Y aquí no la estamos jugando, ¿eh? No la estamos jugando Pero voy a darme cero puntos Pero prefiero mantener cero puntos A gastar esto en este round, ¿eh? Vamos a ver Me tiene que salir un dos, amigo Un dos, un dos, un dos, un dos, un dos No, no me salió ni siquiera A ver A ver, amigo Voy a hacer algo más riesgoso Para no gastar los revolvers Aunque, ¿saben qué? Ay No sé si gastar el revolver, amigo No sé si gastar el revolver, ¿saben qué? No sé, amigo No lo sé Esto está complicado Puedo gastar el revolver No lo sé Tal vez si no lo gasto Y uso esto Bueno, no Pues me tiene que salir ahorita, amigo Me tiene que salir ahorita una tarjetita Me tiene que salir una tarjetita Si no, perdí Si no me sale la tarjetita, perdí Si no me sale la tarjetita, perdí ¡Me la jugué y gané! ¡Arriesgué y gané, papá! ¡Arriesgué y gané! Me ahorré un revolver Es muy difícil que no gane Es muy difícil que no gane Es muy difícil que no gane Un punto Ay, 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 ay A ver, todavía no me la... No canto victoria, ¿eh? Venga Te voy a decir que no Un punto Y tengo una carta A ver, puedo tirar esto Y si me sale la tarjeta Literal No voy a gastar ningún revolver Pero qué probabilidad, amigo Es muy baja Así que mejor voy a usar esto Y me va a tocar usar un revolver Tal vez no Tal vez sí, tal vez no Vamos a ver Me tienen que salir dos Me toca volver a tirar Esto se pone mal, ¿eh? Esto se pone mal Me tienen que salir dos, amigo Me tienen que salir dos Menos mal me salieron dos, ¿eh? Menos mal me salieron dos puntos Menos mal Te gané, ¿eh? Con menos cartas Tengo tres revolvers al menos Tres revolvers Vamos pa'lante Vamos pa'lante A ver Vamos a tirarle esto Ok, gané un punto Un punto está bien Un punto está bien Un punto está bien Vale Vamos pa'lante Vamos pa'lante Ok, un punto más Un punto más Un punto más Está bien Está bien Creo que es un buen momento Para tirar una de estas cartas Tal vez, a lo mejor Vamos Estoy re nervioso Dos puntos Estamos re bien Estamos re bien Dos puntos más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Si me salen dos aquí Tiro pa' cartita Tiro pa' cartita Tiro Oh, no me salió ni uno No me salió ni uno Aquí tengo que empezar a usar esto, amigo Vamos a ver si la payasada Me sirve con este dado Payaso, payaso, payaso A ver Tírala, tírala ¡Eso! Bien Arriesgué y gané Arriesgué y gané, papá Viva Viva Argentina A ver Me salió seis Estamos bien Tengo unos Tengo un cinco Tengo un cinco El truco es en Aguardar esto, amigo Aguardarlo revolver Vamos pa' acá Me tiene que salir un dos, amigo Un dos, 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 por favor ¡Ay, Dios, amigo! Uy, no Estoy en una muy mala situación, eh Estoy en una mala situación, amigo Estoy en una mala situación Estoy en una mala situación, amigo Estoy en una mala situación Le voy a dar que no Y me la voy a jugar con la tarjeta Payasada, payasada, payasada No me falles, payasada No me falles, payasada ¡No, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Ya perdí ¡Ay, ya perdí! Ya perdí, amigo Sí, ya perdí Directamente perdí Directamente perdí Directamente perdí Porque haga lo que haga, no puedo obtener 5 puntos Listo, me ganaste, payaso Venga, se la voy a volver a aplicar, se la voy a volver a aplicar A ver, eh, estamos bien 2 puntos, sí, enójese, enójese conmigo Enójese todo lo que quiera, a ver, a ver Eh, ¿cuántos puntos acá? Ni un punto, pero no importa En esta ronda, en esta ronda no se tiene que gastar nada, amigo No se tiene que gastar nada, nada de nada Nada de nada, nada de nada, nada de nada en esta ronda En esta ronda no se gasta nada Igual el juego es de mucha suerte, pero hay cierta probabilidad, eh Hay cierta habilidad A ver, ok, 3 puntos Estamos bien, estamos bien, sí lo logro Sí lo logro, sí lo logro de sobra Me voy a lograr de sobra, considero yo que lo logro de sobra Me salió un punto, estamos bien Un punto está perfecto, está un punto, está perfecto Vamos a ello, vamos acá Eh, ok, no me salió, bien Me salió un punto, aunque sea, un punto está bien Un punto está bien, eh, creo que sería Momento de jugarme esto, creo que sería Momento de jugarme esto, igual No creo perder, eh, no creo perder Me salió un 4, uy, solo un punto Venga, tengo que jugarme, tengo que Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto Y tiene que salir, vamos, bien, me salió bien Me salió bien, obtengo una carta Y ahora sí que sí, eh Ahora sí que lo hago, ahora sí que sí Eh, tengo un punto, tengo un punto Está bien Y es de jugármela Me tiene que salir uno, amigo Me tiene que salir uno Me tiene que salir aunque sea uno Venga, bien hecho, lo hicimos bien Ganamos, eh Ganamos sin sin gastar nuestro revolver El truco para poder llevar una buena estrategia Al final es no gastar ni un revolver Es lo mínimo que podemos hacer Pero a veces se complica mucho, eh Voy a usar más ese dado Voy a usar más ese dado A ver, eh No me salió nada, amigo No me salió nada No me salió nada Voy a tener que tirar una carta Bien, bien, gané una carta Estamos de cero Estamos comenzando nuevamente, payasito Estamos comenzando nuevamente Tú y yo, payasito A ver, eh, 3, 2 ¡Excelente, excelente! Excelente, excelente Ya sé qué voy a hacer con esto, eh Voy a jugar mucho con el dado rojo Voy a jugar mucho con el dado rojo Un punto, me dio un punto Me dio un punto Yo sé que el dado rojo me puede salir mal Pero me puede salir bien, eh Me va a salir mal Me quito un punto No pasa nada No pasa nada Por probabilidades en la otra Me tiene que dar algo más Así que vamos a ello Vamos pa'lante Eh, no, no estoy gastando No estoy gastando No se preocupen Confíen en mí Confíen en mí Confíen en mí Bien, ven, ven Ven como Fear sabe Como Fear sabe de probabilidades Fear va bien, eh Fear va bien Uno y dos Vamos bien, vamos bien Eso, eso, eso Eso, eso Es el momento de hacer esto Vamos Eh, seis Ok, un punto Un punto, está bien Un punto Le toco la nariz así Y el con eso rojo Vamos, vamos, vamos Eso, excelentísimo Muy bien Sí, sí, sí Ahí está, amigo Así no toco ni uno de estos Oigan, y no me tendrían que haber dado un revolver No me dio nada A ver, cuánto gané Gané No gané ni uno O bien, gané uno Bien, gané uno Gané uno Pero vamos ¿Cómo no me regalaron ningún revolver, amigo? ¿Por qué no me regalaron ni uno? En el round 2 regalaban uno, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, gané uno Un punto está bien Un punto está bien ganado 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 Eh, ok, dos puntos Está excelentísimo Vamos, muy bien Muy bien A ver, tengo dos cartas ¿Saben? Este es el mejor momento para usar esto Este es un buen momento O no, no, no Es un mal momento Es un mal momento Ahorita hay que usar esto Ahorita ganamos fácil, eh Ganamos fácil Listo, ganamos Ganamos Y a ver cuándo me dan mi revolver, eh Me lo robaron Me tendrían que haber dado Tendría que llevar cuatro horitas Es una gran trampa, amigo Es una gran trampa Es una gran trampa Espero que me lo den ahorita ¿Y por qué ya no me lo dieron, amigo? Son tramposos Yo no gasté ni uno Payaso ladrón Payaso ladrón Pero te voy a ganar, ¿oís? Ahí estamos Dos puntos, amigos Dos puntos Excelentísimo A ver Ahora que tengo varios puntos Es momento de usar esto Así se agarra el payaso Así se agarra el payaso Me haces trampa Te gano Uy, de otros dos puntos Estoy en mi mejor momento, chicos Vamos a ello Me salió un punto Bien, un punto Vamos bien, vamos bien Vamos bien Te voy a quitar esa sonrisa Nomás que me robaste un revolver, eh Me robaste un revolver Ah, no tengo nada No importa, no importa Ahorita es cuando se empiece a usar esto, chicos Yo puedo perder ahorita Puedo perder Oh, vamos, gané Sí, 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 sí Aún perdiendo me iba a ir bien, eh Aún perdiendo me iba a ir bien Pero no importa Tres Ok, vamos re bien, eh Dos puntos Siete puntos Ven cómo lo estoy manipulando, ya Ahorita estoy en una posibilidad de ventaja Podría usar el dado rojo Pero creo que sin usar el dado rojo Voy a ganar Así que no lo voy a usar No lo voy a usar Porque tengo dos cartas Es imposible perder Eh Eh, ok No, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Se gana fácil Se gana fácil Se gana fácil No, por Dios No, no, no Se está ganando fácil Oh, my God Oh, my God Me va a tocar usar un revolver, chicos Me va a tocar usar un revolver Ay, Dios Cómo se me pudo complicar la situación Cómo se me pudo complicar la situación Uy, uy, uy Uy, uy Sí, voy a tener que usar el revolver, amigo No, no, no Ay, Dios Voy a tener que usar el revolver Rayos, amigo Cómo perdí toda la partida Tenía todo bajo control, eh Tenía todo bajo control Solo espero que funcione ahora, eh Oh, vamos Oh, vamos Al menos gané esto, eh Gané este round Gané este round Uf Ahora sí me dieron el revolver, eh Creo que es cuando lo gasto Obtienes un volver a lanzar los dados adicional Ah, qué mentiroso Ahora me lo da Bueno, amigo Vamos a tener que jugar bien esto, eh Vamos a ver Ok, me dio un punto Me dio un punto Voy a tener que usar el dado rojo, amigo Dado rojo ¿Me puedo perder algo? Vamos, no perdí Estamos bien No perdí No perdí Vamos bien Excelente Un punto Un punto No está mal Un punto no está mal Un punto no está mal Pero vamos a tener que usar más Ahorita puedo perderlo Ahorita puedo Es una gran probabilidad Sí, era posible perderlo Pero no pasa nada No pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos bien, amigo Vamos bien Bien, 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 bien Excelente Dos puntos Ahora, amigo Hay que aprovechar que tenemos puntos Y empezar a usar esto Ahí está Muy bien Vamos, excelente Yo te voy a ganar, payaso loco Te voy a ganar, payaso loco Te voy a ganar A ver Ok, muy bien Muy bien Tenemos otros dos puntos Excelente Le estoy ganando a este payaso La psicológica se la estoy aplicando a este payaso, amigo Se la estoy aplicando Vamos a ver Eh... Tengo cuatro Tengo un punto Tengo un punto Estoy bien Estoy bien con el punto Estoy bien con el punto Ahorita sería momento de usar esto, amigo Tengo que usarlo Bien Vamos, vamos, vamos Le voy a ganar al quinto round Le voy a ganar al quinto round A ver Ahora Oh, Dios Eh... Sí, sí, sí Un punto Un punto más Un punto más Vamos, vamos Ahorita ya no debería usar ni dado rojo ni nada Solo con esto debería estar ganando Ok, un punto Un punto, un punto En una de esas me tiene que dar Me tiene que dar, amigo Me tiene que dar los... Ahí está, ahí está Me dio... ¿Cuánto me dio? No me dio ni un punto No, no pegué ni uno No pegué ni uno No pegué ni uno Ay, no, no, no Y solo tengo una tarjeta Me la voy a jugar, amigo Me la tengo que jugar Vamos, tirame dos Dame dos Dame dos No me dio ni uno, amigos Tengo dos oportunidades Tengo dos oportunidades Tengo... Me dio un punto Pero me tiene que dar dos Ok, esto es lo último Si no gano, pues no gané No gané No gané No gané, amigo No gané No gané Payaso, maldito Payaso, maldito Te la vas a ver conmigo algún día ¿Verdad? Es que te voy a ganar